Nos quedaba un poquito oscura la cara. ¿Listo? Entonces, sin más ni más, vamos a trabajar con Teams. Antes, nosotros teníamos una ventaja gigante y era que Teams nos dejaba hacer dentro del mismo Teams llamadas, pero la gente no podía. Nosotros como profesores no podíamos ocultarles su micrófono. Ahora ya se puede. Si no se vieron el video de esta semana, muchos profes dicen que ya lo estaban haciendo. Yo no lo había visto. Es la opción de cómo deshabilitar el micrófono para que hablen, como en Zoom, cuando tú quieras que ellos hablen. Nada más. Bien, si quieren, ahorita más tarde lo repasamos. Era una de las más preguntas que tenemos esta semana. Y lo otro es que vi que esta semana varios me escribieron, Carlos, Dícar, que todavía no se les había configurado el blog de notas en el equipo que tenemos en Teams. No sé si alguien ya pudo verlo. No sé cómo nos fue con eso, porque en la configuración que yo hice aquí interna me funcionó muy bien. Entonces, si me puede alguien revisar si ya se le activó un blog de notas de clase en un espacio que tenemos aquí que se llama público. Ya les digo cómo se llama. Me gustaría que me dijeran para no dejar pendientes. Más exactamente se llama Espacio de colaboración y colaboración para todos. Hola. No sé si podamos mirar si se pudo o no. ¿Quiénes son nuevos? Bienvenidos. Yo soy Luis Fernando Botero. Estamos trabajando desde Cerebrote. Ahorita estamos en Colombia. Esta semana para nuestros colegios hubo una semana de receso. Esta semana pararon los colegios en Colombia. Reactivamos el martes porque el lunes es día de fiesta acá. Y la semana pasada trabajamos blog de notas. Este equipo llevamos un mes construyéndolo. Gracias a Dios y a todos ustedes. Tenemos 133 invitados. Y seguimos creciendo fuertemente. Si no haces parte del equipo de Teams que tenemos con los profes, entonces me dejas tu correo ahí en el chat. Y ahorita en un momentito, mientras hacemos una actividad, te agrego. Bien. Cuando nosotros arrancamos con Teams, cuando nosotros arrancamos con esa contratación, probablemente que no fue voluntaria, a ti ni a mí nos preguntaron si queríamos trabajar en esta herramienta. Nos entregaron un correo corporativo. Y el correo corporativo viene con una serie de elementos muy importantes que no solo incluyen Teams. Bien. Nosotros estamos hablando de una gran cantidad de herramientas por hacer parte de una plataforma que se llama Office 365. Y les voy a mostrar rápidamente de qué quiero que hablemos hoy. Todo va relacionado con Teams. Todo va relacionado con las clases. Pero lo más importante es entender que tenemos una supercuenta y que quiero que la exploremos y que la explotemos, ojalá, con todas. Bienvenidos a todos quienes van llegando. Estamos hablando de todo lo que nos dan por tener una cuenta de Office. Esta es su cuenta. Así aparece. Yo no acabo de hacer absolutamente nada. Solo entré a mi correo. Solo entré a mi cuenta de Office 365. ¿Por dónde entro a mi cuenta de Office 365 yo? Por acá. Espérenme y se lo copio. Para que lo tengamos claro. Bien. Acá. Listo. Quienes tengan problema con el equipo que no hayan podido entrar. Ahorita sacamos un minutito y les digo comentario. Cuando yo consigo estas cuentas corporativas. Cuentas corporativas son las que dicen arroba y el nombre de su colegio. Tengo y tengo contratado Office 365. Yo tengo Oulu, que es mi correo electrónico. Tengo OneDrive, que es una nube que por lo general es muy grande, hagan de cuenta, que es un tractocamión. Un camión de esos grandotes. Una mula que llamamos acá. Y esa mula tú la vas a empezar a llenar con cajitas de celular, con cajitas pequeñas. Entonces tienes muchísimo, muchísimo espacio aquí que te están dando gratis. Ahí tienes más espacio que los celulares, tienes más espacio que las iPads, tienes más espacio que las tabletas. Es muy grande. Aquí hay un Word. Todos nosotros por tener esta cuenta tenemos un Word oficial que es licenciado, que está pago. Igual que un Excel, igual que un PowerPoint. OneNote, que es del que hablamos hace ocho días, también es pago. A ti te lo pagan cuando están con este correo, te están dando eso. Tenemos un SharePoint, que es una parte especial de Office, en donde compartimos una cantidad de imágenes, de archivos y otras cosas. Tenemos nuestro gran amigo Teams, que es el que nos hace conocernos y que le vamos a sacar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tenemos un YesWay, que es para hacer unas presentaciones. La verdad, no lo he explorado tanto. Me gustó, pero me quedo con PowerPoint. Y tenemos este Forms. Si tú picas aquí abajo, en todas las aplicaciones, vas a ver que tienes otras también. Class, Notebook, Planner y demás. Todas estas se pueden instalar. Tú las puedes tener. Hoy vamos a hablar de dos cositas. Una se llama Forms. Y otra, un plus diferencial de una pizarrita que trae Windows, que me han preguntado muchísimo ustedes y que sé que nos va a ir muy bien. Listo. Perdón, una pregunta. ¿Está compartiendo la pantalla? Porque yo no veo si está compartiendo. Solo veo... Ay, mi Dios. Espera un momentico. ¿Sí la están viendo? ¿Alguien está viendo mi pantalla? ¿Sí? Sí. Bueno, espéramelo. Sí, señor. Sí, señor. Está viendo la pantalla. Espéramela. Gracias. Espérame la paré para volverla a compartir. ¿Bien? Listo. Puntos número uno. Por favor, quiero que revisemos de entrada si es posible que todos tengamos acceso a ese office. Cuando las cuentas son gratis, cuando las cuentas son gratuitas, por lo general, no tengo acceso a todas las cosas. Casi todos nosotros, casi la mayoría de los que tenemos correos corporativos, tenemos esas opciones. Pero, no sé, porque ayer me preguntaban, oye, ¿cómo hago que mi empresa no sé si está pagando o no? Y necesito saber si tengo o no tengo acceso a esas cuentas. Entonces, es muy sencillo. Tú entras a tu cuenta de correo electrónico y picas en estos punticos que hay aquí a la izquierda, donde dice el nombre del programa, hay nueve puntitos a la izquierda. Y en esos nueve puntitos te salen las aplicaciones que tengas. ¿Bien? Si no lo tienes, no te preocupes. Dentro de las opciones gratuitas que tienen los Teams y los otros, puedes encontrarlas. ¿Y para qué me sirve Forums? Uy, Forums es muy, muy, muy importante para dos grandes cosas, dos gigantes cosas. La primera se llama formularios. Es más o menos la traducción de lo que hacen. Y la segunda se llama cuestionarios. Y aquí hay una diferencia grandísima. ¿Cuándo yo necesito hacer un formulario y cuándo necesito hacer un cuestionario? ¿Bien? Yo tengo la oportunidad. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí. Listo. María, ¿están viendo la pantalla? No, yo no la veo, no sé por qué. Pero bueno, no importa. Sigo escuchando. Quítala la parte que es anclado, donde dice anclado, esa puedes quitarla y directamente ya se te va a la pantalla. Porque puede que esté anclada, en este caso, la vista. Sí, quítale el anclado donde está ahí una... Donde estoy yo pronto. Exacto, quítale ahí y ya puedes ver. Mira, María, porfa, porque me interesa que todos... Oca, muchas gracias, no hay problema. Bueno, nos vas avisando. Bien. Cuando nosotros entramos en este mundo del Teams, cuando nosotros entramos como profesores a este mundo de la docencia virtual, nos dijeron, evalúe, evaluar, nos da para esta y para 3.000 clases más. Yo no sé evaluar. Evaluar es muy difícil, porque es decirle a alguien, usted sabe. Y realmente, quienes van mucho más atrás y todos los pedagogos y todos los que han leído mucho más que nosotros, saben que es un concepto muy complejo de manejar, porque ni ustedes ni yo podemos asignar quién sabe o quién no sabe. Es un tema supremamente subjetivo. Teams y las otras aplicaciones y en vivo y en línea, nosotros nos hemos empezado a comportar de alguna forma de que, bueno, yo puedo, yo no sé si yo pueda decirle que usted sabe o no, pero lo que yo sí puedo es hacer una prueba pequeña para tomar una lección allí, para tomar un muestreo. Y en ese muestreo decirle, bueno, más allá de decirle si sabe o no, lo que yo estoy queriendo hacer con usted ahorita es demostrándole que los conceptos y los elementos que yo le estoy transmitiendo, si los está apropiando. Tenemos una lucha gigante con las copias, lo que llamamos aquí en Colombia copias, que es que un alumno le diga al otro la respuesta de nuestra tarea. ¿Por qué? Porque precisamente yo me genero un súper formulario, un súper cuestionario y si ellos ya tienen las respuestas, pues vamos a perder total objetividad. Entonces, para empezar, Forums nos dice, oiga, nosotros tenemos formularios, los formularios son recolectar toda la información posible y tenemos cuestionarios. Es recolectar toda la información, pero darle de inmediato una realimentación al estudiante diciéndole si las preguntas que yo le coloqué ahí están bien, le da un puntaje. Si no están muy bien, no le da tanto puntaje. Formulario y cuestionario son muy parecidos, con la gran diferencia de que cuestionario me permite a mí generar un feedback y una realimentación a la hora de que cada pregunta sea respondida de forma automática por el sistema. El sistema es quien me dice si está bien, regular o mal. No, mentira, regular no. Si está bien o mal. La tolerancia es cero. Ya lo vamos a ver. Si usted escribe mal, pues le sale mal. ¿Bien? Teams funciona directamente con cuestionarios. Teams no funciona con formularios para la calificación. Tenga en cuenta que todo lo que usted quiera que se califique inmediatamente y solo debe ser cuestionario. ¿Ok? Si yo hago un formulario y el formulario yo quiero que se califique solo, no me lo va a recibir porque el formulario no sirve para eso. Entonces, con esa diferenciación vamos a empezar a mirar ahora sí qué son los formularios, cómo funcionan y qué son los cuestionarios y cómo funcionan. ¿Bien? Vamos a hacer un formulario y vamos a hacer un cuestionario. Y los vamos a tratar de desarrollar, los vamos a anclar a nuestro Teams y vamos a hacer algo especial. Hay unos formularios que ya traemos de otra súper aplicación que es la de Google. Vamos a tratar de meterlos aquí a ver cómo nos va, que es una de las preguntas más frecuentes que nos hacen. Bien. ¿Qué es un formulario entonces? Un formulario es socavar toda la información a vida y por haber. ¿Listo? El formulario básicamente se compone de preguntas. El formulario es haga un listado de muchas preguntas y con esas muchas preguntas socave la información que usted necesite. Hay varios tipos de preguntas. Estas preguntas que me salen aquí de primero, me sale el título, me sale la descripción y me sale agregar nuevo. Cuando yo le digo agregar nuevo, espérenme, lo hago más grande para que lo vean mejor. Acá, compartir todo. Perfecto. Vayan escribiendo, yo veo sus comentarios, me encanta. Sí, el plagio es el mal de todas las sociedades, pero al final, pues el plagio, el que se plagia es uno. Yo trato de lavarles ahí a nuestros estudiantes un poquito la cabeza de que no hagan trampa, porque al final la trampa, ¿quién se la hace? Pues a mí mismo. Sí, si yo estoy diciendo mentiras tarde o temprano, pues eso saldrá la verdad. Entonces, aquí estoy un poquito más grande. Vamos a mirar los tipos de preguntas para que se vayan cuadrándose en su cabeza. ¿Cuáles le sirven? ¿Cuáles no le sirven? Todos han utilizado ya eso, saben más que yo, yo voy a tratar de organizarlo. Si tienen que interrumpirme y decirme para qué más sirve, pues me hacen el favor y me dicen. Lo primero es entender lo que les decía. Solo hay preguntas, solo hay tipos u opciones de recibir información. La primera se llama opción. Opciones me dice, oiga, usted puede tener una pregunta. Pregunta con respuesta en las opciones que usted mismo ponga. En las pruebas de estado de los países se llama pregunta con respuesta de selección múltiple. Entonces, cuando yo hago esta pregunta, yo puedo hacer esta pregunta y yo mismo decir. ¿Quiere descansar? Entonces, cuando yo le digo si quiere descansar, espere que están tembrando. Cuando yo le digo que si quiere descansar, yo mismo le doy la opción sí o no. Y si quiero agregar otra, le digo tal vez. El tal vez no sirve absolutamente para nada o a mí no me ha servido, pero veo que mucha gente lo usa. ¿Sí? No sabe, no responde. Chévere. Si yo estoy socavando información, lo que necesito es saber si sí o sí. Quiero descansar, sí o no, tal vez. ¿Bien? Hay la opción de seleccionar una sola. Cuando estos cositos de aquí me salen como circulitos, significa que yo puedo seleccionar una sola respuesta. Cuando yo muevo esto para la derecha, los circulitos me cambian a unos cuadrados con bordes redondeados. ¿Bien? Cuando hay cuadrados con bordes redondeados, yo le estoy diciendo que puedo elegir una o más alternativas. ¿Listo? Para eso sirve varias respuestas. Y aparte, me dice que si quiero que la pregunta sea obligatoria o no. Si la pregunta es obligatoria, no deja enviar el formulario hasta cuando no se finalice y se llene la pregunta. Si usted no llena esa pregunta y son dos, tres, cien preguntas, pero no llenó una y son obligatorias, él no te deja avanzar. ¿Ok? Para que sepas cuándo es obligatorio y cuándo no. En clase, para evaluación, para tomar asistencia, para muchas cosas, hay que hacerlas obligatorias. Si no, pues él probablemente me envíe información incompleta y no me sirve. ¿Listo? Bien. Entonces, primera pregunta. Lo vamos a hacer muy rápido porque sé que ya lo manejan. Tipo de opción. ¿Listo? La segunda pregunta. Opción. Opción, pero que ordene las opciones aleatoriamente. Entonces, él me dice, yo mando las preguntas con opciones, pero las respuestas se van a ordenar aleatoriamente. En caso tal de que yo no quiera que siempre salgan en el mismo orden las opciones de preguntas y de respuestas. La segunda de los formularios se llama texto. Yo acá le digo, escriba algo. ¿Listo? Ahorita se lo voy a pasar y lo vamos a llenar. También la voy a poner obligatoria, pero esta me activa una opción adicional, me dice respuesta larga. Cuando yo le digo respuesta corte es más o menos un párrafo de texto, perdón, una línea de texto. Y cuando yo le digo respuesta larga es más o menos un párrafo. Aquí lo único que le estoy diciendo es, escriba algo que le guste de los sábados. ¿Listo? En los tres puntitos me salen más opciones. Tenerlo con subtítulo, tener algunas restricciones o agregar ramificación. Más adelantico vemos lo de ramificación, que es como empezar a dividir el formulario en páginas para poder empezar a decirle, si contesta esto vaya allí, si contesta lo otro vaya acá. Tercer tipo de pregunta, calificación, ¿cierto? ¿Cómo es su apreciación acerca de las clases virtuales? Siendo cinco estrellas lo mejor y una estrella lo más bajo. Bajo. ¿Listo? Entonces le estoy diciendo, califíqueme. Tengo que decirle que hacia más estrellas es más y hacia menos estrellas es menos. Pongo los niveles que yo quiera. Pongo cinco, pongo diez, lo voy a dejar en cinco. Y aquí lo deje como estrella, pero yo puedo colocar números, ¿cierto? Cuando necesito yo de cada una, ya me van a dar ejemplos ustedes, pero básicamente le estoy pidiendo que me dé su punto de vista como servicio al cliente, como aplicación, como opción de usuario y demás. Cuando yo pico los tres puntitos de la derecha, me dice subtítulo, etiqueta y ramificación. La etiqueta es que yo a cada uno de estos puntos le puedo colocar una estrella bajo y cinco estrellas alto. Para que sepa, cuando lo va a revisar, oiga, a este lado lo tengo más bajo y al otro lado lo tengo más alto. Otro elemento es el tipo de fecha. El tipo de fecha es escriba una fecha, entonces cuando sale a vacaciones en su institución. Usted elige la fecha, no hay ningún problema. Yo pico aquí los tres punticos y solo me sale subtítulos y ramificación. No hay más opciones. Y la otra se llama clasificación. Esta es súper bonita, porque es ordenar dos puntos. Entonces, número uno, número dos, número tres, número cuatro y número cinco. La idea es ordenar los puntos. Ordene los puntos colocando primero el uno. Y debajo, como último, el cinco. ¿Sí? Ahorita la vamos a mirar, todos las vamos a hacer. Tenemos otra opción de respuesta muy bonita, que se llama linker. Esta de linker es súper chévere, porque me hace una matriz de datos. ¿Cierto? Entonces, instrucción uno, califique la virtualidad. Instrucción dos, califique, veamos. Instrucción tres, califique el tiempo que dedica a su profesión. Bueno, aquí en opción uno, uno, en opción dos, dos, en opción tres, tres, en opción cuatro, cuatro, en opción cinco, cinco. ¿Qué le estoy diciendo? Póngase una nota según considere. Siendo cinco muy satisfecho y uno poco satisfecho. Yo le estoy lanzando tres preguntas o tres observaciones y le estoy lanzando unas opciones adicionales. Yo puedo agregar una instrucción y yo puedo agregar más puntos, agregar opciones. Esta tampoco me muestra más, solo ramificación y subtítulo. ¿Bien? Y por último, ya vamos a terminar esta primera partecita. Tenemos esta espectacular opción. Me la preguntan muchísimo. Profe, ¿cómo hago? ¿Presente? ¿Presente? ¿Maestro? Sí, sí, te oigo. ¿Me oyes? Ah, sí, sí, gracias. Disculpa, soy Leti Díaz, de Nueva Laredo, Tamaulipas, México. Una disculpa porque la clase anterior no pude entrar y así rapidito estoy teniendo problemas con internet y me saca a cada momento. Entonces, nada más quería comentarle. En una de las clases nos explicó usted algo y nos puso hacer un juego de Cajut. Sí. Entonces, me interesó mucho. Me di la tarea de continuar investigando y nada más comentarle que gracias a Dios pude hacerlo y he trabajado Cajut con los alumnos. Están felices. Son niños pequeños, niños de segundo, de tercero, de primaria. Pensé que no podría lograrlo con ellos porque son pequeñísimos. Con los de secundaria los pude hacer fácil, ya sabe, jóvenes. Pero con los niños chiquitos para mí fue un reto. Entonces, nada más quería compartírselo antes de que el internet me sacara. Muchas gracias. Leti, es una bendición. De hoy en ocho vamos a hacer blog de notas y vamos a enseñar acerca Cajut y vamos a enseñar a hacer infografías. Es súper bonito. Teams nos deja muchas opciones, pero realmente lo que yo les decía, Teams es la aplicación. Teams al final es la forma de las llamadas, pero yo puedo cargar allí miles, miles, miles de cosas. Muy bien, Leti, gracias. Gracias, disculpe la molestia. Espero que no me saque. Gracias. Gracias por la interrupción. Bueno, entonces sigamos acá y vamos con orden y lo seguimos compartiendo. Esta opción, voy a borrarla. Ya, cuando yo le digo agregar nuevo y me pongo en cargar archivo, carga de archivo, es lo que me dice es, oiga, señor Luis, se creará una carpeta nueva en OneDrive. Ya saben, OneDrive es de la nube. Los archivos cargados por los respondedores se capturarán en esa carpeta. Tenga en cuenta que los nombres de los respondedores y los detalles del archivo se registrarán automáticamente en OneDrive. Entonces yo tengo que decirle aceptar y cuando le digo aceptar, usted puede cargar lo que sea. Por ejemplo, cargue una foto suya o de la bandera de su país. Le estoy diciendo foto y ahí ya empieza un poquito el sufrimiento porque hoy por hoy hay muchos tipos de archivos que yo puedo cargar. Cuando yo le estoy diciendo foto, yo necesito decirle también que en lo posible sea una foto que podamos ver todos. Ya los estudiantes lo saben, pero nosotros somos los que como que no lo sabemos. Cuando nos hablan de JPG, cuando nos hablan de PNG, uno queda como, ¿y en qué se lo entrego en JPG, en PNG o en PDF? Y uno, uy, espéreme tantico, llama uno al hijo, ¿cierto? Mi amor, ¿qué es eso? No, papi, PDF es el archivo que tiene varias páginas. Ah, no, ese no es. Entonces, papi, no, que me lo vean en celular. Ah, entonces JPG, papá. Listo, JPG. JPG y PNG. Lo voy a escribir acá para que lo tengamos en cuenta. JPG y PNG son archivos de imagen. Son archivos livianos. Son archivos que son los que toman las fotos de los celulares. Yo por lo general pido eso. O PDF que es un archivo paginado de alta calidad. Por lo general este es para impresión. Si usted trabaja en algo de impresión, le va a tocar pedir PDFs. ¿Y por qué te lo explico acá? Porque cuando yo le digo cuántos archivos límite puede subir cada estudiante, yo puedo decirle la cantidad de archivos que debe subir y también el límite. Y aquí viene el otro problema que tenemos. Cuando yo compro un celular nuevo, un celular nuevo, tengo una super cámara. Si yo configuro un celular con la cámara máxima y tomo la foto de uno de mis personajes y solamente tomo la foto y la voy a subir, fácilmente esa foto puede pesar 5, 7, 10, 12, 24 megas. Hay un alumno, un estudiante mío que tiene un teléfono que las fotos las carga en full y pesan 24 megas. Siempre, siempre de los siempre se está quejando porque profe, pero es que no me carga, profe, esto no sirve, profe. Entonces me toca venir acá y decirle el límite de tamaño de archivo individual que pueda ser hasta una giga. Estos valores nosotros no los manejamos a ustedes y a mí probablemente nunca nos dieron una clase de qué es megabyte, de qué es gigabyte, pero yo se lo pongo en la cuestión de nuestro sistema métrico decimal que es el que manejamos. Mega son milímetros. Y ya pónganlo más o menos en la comparación, sería más o menos, más o menos metros. Haga de cuenta si usted tiene que subir centímetros, milímetros o metros. ¿Cuándo un archivo pesa una giga? Cuando hay videos. ¿Cuándo un archivo pesa una giga? Cuando hay unos PDFs grandes. ¿Cuándo un archivo pesa una giga? O un poquito menos. Cuando estamos hablando de súbame toda una tesis en PowerPoint con toda la presentación. Estamos hablando de archivos muy pesados, demasiado pesados. Por lo general, 10 megas es para una imagen y 100 megas es para un trabajo en grupo o un trabajo que tenga. En Word, de 100 megas debe ser más o menos unas 100 páginas con buenas imágenes. Pero depende también de la conexión del estudiante. Si yo le digo, subo una giga y él empieza a subir la giga, pero su conexión no es muy estable, se le va a caer y va a tener muchos problemas. Sonifique de una vez qué tipo de archivo va a manejar y dígales, hagan los archivos livianos. Configuren su teléfono para que sea con una foto liviana. Chévere que usted tenga un iPhone, chévere que usted tenga un Huawei P30, un Samsung Galaxy 20. Pero cuando usted me manda la imagen grandísima, no está dándome más opción. Yo necesito ver el personaje. Tómenle la foto del personaje en baja calidad y me la puede subir. ¿Listo? ¿Por qué se lo digo? Porque he sufrido demasiado. Porque los estudiantes tienen súper teléfonos y las imágenes pesan demasiado. Adicionalmente, mire que cuando yo pico en esta opción de la pregunta, estos tres puntitos, me dice el tipo de archivo. Yo aquí se lo había puesto, pero aquí yo lo puedo colocar. Yo le puedo decir si es de Word, si es de Excel, si es de PPT, si es de PDF, PPT es PowerPoint. Si es de imagen, que son estos, JPG, PNG. Si es de video, que es un archivo que se llama MP4 o HMV o hay varias opciones. O si es de audio, que es de audio, que es de MP3. Si yo selecciono, si yo selecciono solo imagen, por ejemplo, él cuando yo termine de configurarlo, me va a decir solo los tipos de archivo de imagen están permitidos. No le va a recibir Word, no le va a recibir Excel y no le va a recibir PowerPoint. Si usted quiere recibir PDF e imagen, puede recibir los dos. Recuerde que siempre que usted vea cuadradito con bordes redondeados, puede elegir varias opciones. Eso me lo enseñó un programador y me ha servido muchísimo. Entonces, PDF, imagen y Word, por ejemplo. O solo PDF, entonces quito las otras. O ninguno. Cuando yo tengo ninguno, le estoy diciendo todos. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Otro tipo de pregunta es acá. Este tipo de preguntas son elementos de probabilidad. ¿Qué probabilidades hay que usted nos recomiende con un amigo o compañero? Esa es, digamos, que la genérica que lanza la entrada. Entonces, le digo 0, nada probable, o 10, muy probable. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 preguntas. Hice una pregunta de cada opción. ¿Listo? Voy a darle un nombre a ese formulario y se lo voy a compartir. Formulario de tipos de preguntas. ¿Ok? Estos son los tipos de preguntas que tenemos en forma. Lo voy a pasar para que usted como estudiante viva la sensación de estar ahí. ¿Listo? Ya vieron cómo lo configuré. Esto está quedando grabado. La idea es que la semana entrante lo subamos. ¿Qué más tengo aquí de entrada? Tengo respuestas. Todavía no me ha resuelto nadie nada. Se lo voy a pasar ahorita más adelante cuando ya lo resolvamos. Pero tengo las preguntas. Tengo cómo se va a ver. Aquí arriba dice vista previa. Entonces, yo pico. Y así lo van a ver mis estudiantes. Tal cual. Ustedes lo van a ver ahoritica. Y así lo van a ver en móvil. Los formularios funcionan divinamente en computadora o en móvil. Fíjense bien. ¿Listo? Hay un tema de accesibilidad. Y la accesibilidad me permite a mí que si yo pico acá, acá en donde está esta cosita de lector inmersivo, el forms me lea la pregunta. Si yo lo pico, él me lanza a un lector. Mírenlo. Y me dice, ¿sabe qué? Quiero que me lo lea. Ahí está leyendo. ¿Listo? La accesibilidad. A mí me preguntaban ahoritica antes de entrar. Profe, yo lo puedo hacer así. Pero ¿cómo hago que una respuesta ellos me la envíen también en audio? Debería usar este tipo que se llama cargar archivo. Este tipo de pregunta. Y cuando yo pico el tipo de pregunta, le digo que audio. Que solo audio. Y entonces él puede hacer un audio con su teléfono, grabándolo en las funciones de audio que lo manejan. Y lo suben y a mí me llega el audio sin problemas. Eso es muy bueno. Porque digamos que tenemos que ser lo más accesibles posible. Luego hay una opción que se llama tema. Tema es muy, muy chévere. Porque tema me permite a mí quitar este color y colocar otro color. O quitar ese color y colocar unas imágenes. A mí me gusta mucho utilizar imágenes. A los estudiantes les gusta mucho. Entonces yo simplemente pico tema y ya. Y aquí si viene la mejor de todas las opciones. Cuando yo le digo compartir, él me envía de inmediato unos elementos de configuración. Enviar y recopilar respuestas. Solo las personas de mi organización pueden responder. Cuidado con esto. Porque si solo las personas de mi organización pueden responder, yo no voy a poder compartirlo con nadie más. ¿Qué significa? Que después de la arroba tengamos el mismo correo electrónico. En el caso mío, arroba upb.edu.co. Todos los que tengan ese dominio de correo lo pueden contestar. Pero cuando yo pico acá, cualquier usuario con vínculo puede responder. Se supone que todos pueden responder. Vamos a ver si lo podemos hacer haciéndolo para todos. No me deja. Creo que es esta pregunta la que no me deja. Espérenme un momento. Sí. Pónganle cuidado a lo que pasó. Cuando yo les pido archivos, cuando yo les pido archivos a ustedes, Forms me obliga a que todos tengan mi misma cuenta de correo. ¿Por qué? Porque SharePoint, que es la aplicación en donde guarda todo, no funciona con otros correos. Solo funciona con correos corporativos. Entonces, fíjese que cuando les decía compartir, esta opción que estaba deshabilitada, no me permitía. Y si yo no lo hago así, pues no se lo voy a poder compartir ahorita. Mire, voy a colocar una nueva pregunta de archivo. Cuando yo coloco la pregunta de archivo, de inmediato, miren que cuando yo le digo compartir, se me bloquea el uso de vínculos. Tenga mucho cuidado. Esto yo no lo sabía. Y el miércoles pedí un trabajo, pedí una actividad, que era que me mandaran un PDF. Y los muchachos que no tenían el correo electrónico porque uno de ellos se le había bloqueado y el otro había perdido su palabra, no pudieron enviarla. Entonces, como las preguntas son obligatorias, simplemente él prefiere bloquear el acceso. Y yo les compartí el mismo vínculo y me decían, profe, no puedo entrar, profe, no puedo entrar, profe, no puedo entrar. Hasta que di 1.500 vueltas y llegué acá. Cuando yo tengo este tipo de archivo, que se llama pregunta de archivo para cargar material, yo solo lo puedo compartir con personas de mi institución, no más. La voy a eliminar porque si no, no se lo voy a poder compartir a ustedes. Ahora sí, compartir. Cualquier persona puede tener este vínculo. Lo voy a copiar y se los voy a compartir. Pero antes de pasárselo, les quiero mostrar una cosita aquí en configuración. Acá, cuando yo le digo con cualquier usuario y ninguna de estas preguntas pide su nombre, yo no voy a saber cuál es su nombre. Yo no voy a saber quién me está contestando. Yo voy a generar una encuesta a grandes rasgos sin ninguna caracterización de la persona. No le pregunte ni edad, no le pregunte su correo y no le pregunte su nombre. Si usted quiere saber quién lo está llenando, entonces debe agregar una pregunta de opción que se llame Por favor, dígame, perdón, escriba su correo electrónico. Si no, va a quedar sano, como decimos acá. Diferente a cuando lo comparto solo con las personas de mi institución porque él guarda como lo fueron contestando. Ya lo vamos a mirar. Bien, entonces, acá, ah, perdón, esto no puede ser una pregunta de opción. Lo hice mal porque la pregunta de opción sería que yo le dé el correo y no me sirve. Es una pregunta de texto. Por favor, escriba su correo electrónico Para revisar si está agregado al equipo de profesores latinoamérica. Y es una respuesta corta. Simplemente pone el correo y ya está. Y es obligatorio. Listo. Lo voy a compartir ahora sí con ustedes. Bien. Cualquier persona que tenga este vínculo lo puede resolver. Sí, señor. Copiar y me voy a ir para acá y se lo voy a pegar. Profe, Luis, yo tengo una preguntita. Claro que sí, ya, para ahí. Qué pena con este primer envío en largo, pero ya con eso explicamos la mayoría. Ahorita pasamos a cuestionarios. Es muy fácil. Señora. Profe, mire, yo estoy trabajando en la plataforma de Classroom, entonces me dirigí a través de tareas, cuestionario de Forms y elaboré la prueba de diagnóstico. Entonces le copié y le puse a los demás paralelos. Ahora, al momento de revisarle a cada chico cuánto se había sacado, no figuraba la nota. Claro que lo fui poniendo al momento que elaboré el Forms. Eso como primera parte. Y como segunda parte, al momento que yo quise ver por separados a los cursos, me di cuenta que al ingresar por Forms estaba la estadística de todos en una sola. Yo quería más bien, era paralelo por paralelo. No sé qué proceso, de pronto no lo hice bien. Sí, Katia, hay dos cositas importantes. ¿Tú estás trabajando en Classroom o en Teams? En Classroom, pero en Classroom lo hice así. ¿Para qué Classroom funcione como tú lo necesitas? ¿Tú lo hiciste con el Forms de Microsoft o con el Forms de Google? Me salía que era el Forms de Google. Ah, bueno. Entonces, tendríamos que revisarlo. Ahorita, en un momentito, revisamos tu caso, que es de Google. Es un error muy frecuente. Cuando nosotros tenemos Teams, debemos trabajar con Forms de Microsoft, que es el que te estoy mostrando. Póngale mucho cuidado porque si no, nos enloquecemos. Yo trabajo en dos centros y en uno tenemos Google y en otro tenemos Microsoft. Y es una locura para mí hacer formularios porque me confundo muchísimo. Entonces, por eso empezaba por decirles, este es el de Microsoft, ¿sí? Si tú tienes el de Google, ahorita lo compartimos. Vamos a trabajar con el Forms desde Google, ¿sí? Cuénteme, ingeniero. ¿O quién me habló? No vi. Yo he tenido ese mismo problema y lo resolví simplemente mandándole los formularios por medio de tareas. El formulario me separa por grupos. Pero desde Teams, ¿verdad? Desde Teams, ¿correcto? Sí, perfecto. Desde Teams. Entonces, me meto por tareas y él me asigna al grupo correspondiente y no se me mezclan las respuestas de los alumnos. Espectacular. Ojalá lleguemos hasta allá ahorita, profe. Profe Yamilet. Profe, regálame su nombre que me da. ¿Es Yamilet? Profe, buenos días. Sí, es que yo utilizo la cuenta corporativa de mi esposa porque yo trabajo pero para una institución que no tiene Teams. Ah, no, no se preocupe. Entonces, pero bueno, sí. La cuenta que estoy usando es la cuenta de mi esposa que es del Ministerio de Día Pública en Costa Rica. No se preocupe. Si uno se casó, lo de los dos es del mismo. Entonces, yo le digo a Yamilet y uno no se preocupe y no se ofende. Diana, cuéntamelo todo. A profesor, yo entiendo. Espere, espere, espere que escucha varios al tiempo. Recuerden que estamos llenando el formulario porque quiero mostrarles ahorita las respuestas. Mientras tanto, vamos resolviendo aquí todas las dudas. Señorita Diana Marcela Castro Rubiano, qué bendición saludarlo. Bienvenida aquí a Cerebrote. Cuéntamelo todo. Muchísimas gracias, Luis Fernando. Muchas gracias. Muy buenos días con todos acá desde Quito, Ecuador. Vean, les cuento. Tuvieron inconveniente. Creé un formulario para los estudiantes. Yo los tuve que agregar a todos como invitados porque no hacían parte del ministerio. Entonces, me tuve la novedad de que ellos no podían abrir el formulario. Entonces, no sé si es que eso es una limitante para los invitados. Gracias. Sí, Diana. Tú le picaste que se lo compartiera solo a los de tu centro y no te diste cuenta probablemente que las otras personas cuando van a entrar, cuando yo voy a entrar y les pido que es de mi centro, me pide que me coloque el correo electrónico y la contraseña y debe ser de mi mismo centro. Si no la tengo, se perdió el formulario, Yanita. Lo siento mucho. Debes venir acá. Fíjate en algo. Gracias. Te lo voy a... Este error lo cometemos todo el tiempo o yo lo cometo. Yo sé que ustedes no porque son mucho más brillantes, pero este error, el de compartir con cualquier usuario, pero he puesto huevos, por favor, me he puesto amarillo para poder saber porque siempre, por lo general, hay uno o dos, inclusive. En una, mi jefe me mandó su correo electrónico normal, el de Gmail y yo lo agregué y todo normal y él no pudo contestar mi encuesta. Yo, qué pena tan brava, pero bueno, me tuve que capacitar. Entonces, ya me hacía el brote, el brote vino un sábado y me dijo, oye, te faltó para hacer esto. Entonces, yo lo hice y después ya quedamos bien. Listo. Ya llevo 12 respuestas. Quiero muchas respuestas. Somos 90 personas. Dios mío, qué bendición. Buenos días, Tocayo. Buenos días. Qué bendición. ¿Cómo estamos? Saludos de México. Una pregunta por ahí, Tocayo, este, ¿a dónde nos va a llegar el formulario? Ajá, ya voy a mirar. ¿A dónde le va a llegar? No, yo se lo pasé aquí en, 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 que yo acabo de hacer, te lo acabo de pasar en el vínculo. Y esa era la segunda parte de lo que voy a hacer. Si yo lo asigno como, como el profe, por tareas, a usted le llega el formulario. Si no, yo lo que hago es compartir el vínculo. Ojo con eso. No hay forma de que el estudiante o que la persona sepa que usted tiene una encuesta porque hay millones de formularios en la red y no hay forma de que él sepa que usted tiene una encuesta o un formulario si no es dándole clic en el vínculo y compartiéndose. ¿Listo? El que les acabo de hacer está aquí en el chat. Ya te tengo, Nilza, un segundito. Y les pido el favor de que lo llenen porque somos 91. Dios mío, tenemos muchos usuarios. Qué bendición. Ahorita hacemos una rifa o hacemos un almuerzo o algo hacemos. Señorita Nilza, welcome back. Le iba a preguntar dónde usted copió el vínculo que ya le dio copiar a dónde se pegue ese vínculo en la base de direcciones. Sí, señorita Nilza, hay dos alternativas. La primera, y gracias por decírmelo, es cuando una rayita, ya le voy a mostrar acá algo súper bonito, cuando un texto, acá estamos, mira mi pantalla, porfa, Nilza, un segundito. Cuando un texto sale con una rayita abajo, cuando un texto sale con una rayita abajo, se me sale un dedito encima cuando yo me paro allí. Eso significa que es un vínculo activo. Hay dos formas de entrar a ese vínculo activo. La primera es haciendo clic. Si yo hago clic, él me lleva el vínculo. Y mírelo, acá está. Y la otra es copiándolo, copiar, copiar, control C, voy a la barra de direcciones y le digo control V y lo pego. Para que lo tengas en cuenta, ¿oyes? Entonces, el que estamos solucionando ahorita, por favor, pícalo y ya les voy a mostrar cómo me van llegando las respuestas. ¿Listo? Quien tenga intervenciones, este es el momento perfecto para que las hagamos todas. ¿Listo? En el formulario. ¿En el correo? ¿Dónde lo buscamos? Búscalo acá, mamá linda. Busca el chat de esta conversación. Ajá, sí. Y pícame, por favor, debajo de Diana Marcela, debe decir Luis Fernando y hay una linecita azul, ¿verdad? Fícalo y me lo llenas, por favor. Con mucho gusto. Una pregunta. Presente. Sí, ¿puedo hacer mi pregunta? Siga, 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 bienvenido. Hola, profe R. Imagínense, yo hice, yo hice un examen y vamos a poner que por error, ya se los dijeron mis alumnos, lo resolvieron, pero por error no puse una de las respuestas que tenía que llevar la pregunta, o sea, no le asigné cuál era la pregunta correcta. Ellos me avisan y yo la corrijo en Teams, exactamente en Forbes, Forbes me lo corrige, pero la calificación en Teams no se corrige, entonces no sé cómo hacer esa corrección, por ejemplo, en Teams, manual, y cómo se haría eso, porque tampoco encontraron ni cómo hacerlo manual. Me regalas, me regalas 20 minutos, pasamos a examen y me compartes su pantalla y te digo cómo lo hacemos, pero sí, se puede, profe, no se vaya, no se vaya. Ok, claro que sí, gracias. Hola señorita Claudia, oye Claudia, ay perdón, yo no les di las gracias, hay como 15 o 10 profesores acá, profe, gracias, si nos llegó lo de la iPad y ahí vamos mejorando, ya tenemos 200 dólares, no falta menos, ahorita al final les digo cómo va la polla, cómo va la vaca. Cuénteme Claudia. Ok, yo tengo dos preguntas, la primera es, cuando yo inicié Team, yo empecé a trabajarlo en marzo y yo entraba a Form y me daba la opción de cuestionario y formulario, ambas cosas, pero ahora que empezó este ciclo escolar, entro y nada más me da la opción de cuestionario, no me da la opción de formulario en Office 365, esa es la primera duda, y la segunda es, ¿cómo puedo yo hacer para que mis alumnos contesten el cuestionario y tengan opción de que si sale mal volver a contestarlo? Ah, ok, ya lo miramos, ya miramos, vamos a pasar a cuestionarios, Claudia, ya voy a ingenieros, cuando nosotros configuramos el form, creo, no sé, de pronto el ingeniero o alguien me ayude, creo que debe ser desde tu institución que te deben tener bloqueado cuestionario, porque cuestionarios como tal, es más cuestionarios que, más formularios que cuestionarios inclusive, ya revisamos, ingeniero, gracias por el diploma que me mandó y por el aporte, qué belleza, mañana lo vamos a publicar y bueno, ya voy a empezar aquí pendientes. A ver, no me preocupes, claro, todo, el marzo de las calificaciones, es el populario, mire, me prestó como el maestro, yo lo que hice, hice mi cuestionario de matemáticas y lo agregué en el rubro de tareas, ahí lo metí como recurso y ahí generé una rúbrica y se califica así automáticamente lo que el muchacho saca. Cuando el alumno acaba el examen o la ejercicio, prácticamente le llega a él su resultado, maestro, yo así lo trabajé esta semana y sí me funcionó. Entonces, se hace el formulario por la parte primero en forms, después lo carga a tareas y le agrega una rúbrica y ahí le saca solita la calificación, maestro, así lo puede hacer si gusta. Muchísimas gracias, ingeniero. Ahorita lo miramos porque entiendo que sí funciona bien, pero también entiendo que es que parece ser que le faltó una pregunta por decir y nos toca eso, hacerlo manual. Vamos a ver las dos opciones, pero perfecto que lo hayas probado. Hola, buenos días. ¿Quién? Una pregunta. Interrumpan, interrumpan, tranquilos, señora. Sí, qué pena, buenos días. Habla Mayra Rollo. Hola, Juanita, bienvenida. Bueno, gracias. Es Mayra, sí, se me desegue el computador de mí. Una preguntita, profe. Es que, a ver, cuando tú decías lo de los archivos, ¿cierto? Y, o sea, que esas preguntas, ese archivo se puede colocar para que los chicos lo puedan descargar, o sea, ahí me perdí. No. Tú, para que ellos lo puedan descargar, ya te digo qué puedes hacer. Cuando tú explicas algo y quieres que ellos descarguen material, lo que haces es que les compartes un vínculo de Drive, ya te voy a decir cómo es. La pregunta de formulario de archivo es para que ellos carguen un archivo, no para que tú lo cargues como profesor, es para decirles, por favor, envíeme la foto del cuestionario solucionado. Pero esa parte sí se puede realizar. Sí, claro. Para que se lo descarguemos, porque los chicos como tienen archivos de, o sea, digamos, tienen diferentes tipos de correos, entonces, ahí sí se puede cargar. Ah, ok. O sea, sí se puede realizar. No, 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 no. Cuando yo lo hago desde mi correo institucional y les quiero pedir archivos y ellos no tienen correo institucional, me toca pedírselos al correo. Entonces, cuando es así, yo escribo una pregunta que digo, por favor, envíeme el archivo de la imagen tal a lbotero arroba upv, porque yo sé que el que no tenga correo institucional va a sufrir porque no lo va a dejar subir ese archivo. Es más, no lo va a dejar ni siquiera entrar al formulario. Sí, porque ellos no tienen correo institucional, somos nosotros nada más. Ajá. Ok, gracias. Es la pregunta. Bueno, gracias, profe. Bueno, entonces, póngale mucho cuidado. Todas las preguntas que tengan, háganle que estamos felices acá. Somos 100 profesores compartiendo. Hola. Quiero volver a verte. Gracias. Bueno, soy Paola Navarro Monge de Costa Rica. Un placer. Es mi primera vez que me encuentro muy contenta de estar acá con ustedes. Tengo una consultita específica con las preguntas de Forms, porque yo he utilizado los dos, el de Google Forms y este de Forms. Les comento rápidamente que nosotros, ahorita ha sido un dolor de cabeza porque estamos recién, nos estamos pasando, estábamos en Zoom y ahora estamos trabajando con Teams, ¿verdad? Y ha sido totalmente una plataforma distinta. La pregunta específica con Forms es este, porque he notado que por ejemplo ahorita lo que a usted le pasó, que usted dijo, hice una pregunta que decía escriba su correo y este, y había, ¿verdad? Le había dado otro tipo de pregunta que era la de opción. Acá no permite que yo cambie, ¿verdad? La opción, o sea, tengo que borrarla y volverla a incluir. Ok, esa como primera. Y segunda, con respecto a esta pregunta de Likert, de verdad, el estilo de columnas, he notado, o al menos a lo que pasó, por ejemplo, si yo desde el inicio no coloqué la cantidad de barras que yo quería, ya después no me permitió agregarlas. Tengo que borrarla. Daña la pregunta, profe. Daña la pregunta porque es una matriz que tiene que estar sí o sí desde el principio bien planteada y es un problema. Y otra cosa, con respecto a lo del correo hay una trampa. Yo le dije a usted escriba el correo, pero usted me puede escribir lo que sea y yo no sé lo que usted me está escribiendo. Ahí hay un problema. Si yo lo obligo con la cuenta de mi correo institucional a que usted se setee con su correo, ya le enseño cómo, sí es obligatorio que él ponga el correo, pero si usted ahorita me contesta escribe tu correo, te quiero mucho cerebrote, a mí me llega así, el correo, te quiero mucho cerebrote. No es obligatorio el arroba para que lo tengamos en cuenta, es súper complejo. Funciona divinamente cuando todos tenemos la cuenta institucional, pero como en Latinoamérica algunos tenemos la institucional y otros no, se lo digo. Bien, Pau, bienvenida. Vas a estar aquí dos sábados con nosotros y en Navidad vamos a mirar si hacemos las tarjetas de Navidad o algo chévere. Profesor, yo quiero hacer una preguntita que usted dijo algo, ¿cómo yo le bajo el tamaño al celular en la foto para así mismo explicarle a los estudiantes? Listo. ¿Tienes su teléfono en la mano? Sí. Cógelo, por favor. ¿Busco una imagen? No, ¿vas a buscar la cámara? Ajá, busco la cámara. Ajá. Haz de cuenta que vas a tomar una imagen y en cualquier ladito de la cámara te va a salir un piñoncito dentado o algo que se llama configuración o algo que se llama opciones. Opciones. Ay, yo no. Tranquila, tenemos tiempo. Ahorita llega el almuerzo, no te preocupes. No veo dónde salga eso porque tengo la cámara activa. Yo tengo un Samsung A51. Oh, eso es una belleza de teléfono. Pica sobre la foto, pica sobre la mitad de la pantalla y mírame si alrededor se te activan algunos botoncitos o hay tres puntitos. Lo que pasa es que yo le tengo algo acá porque él tiene varias opciones de activarlo. Por eso, ¿dónde están todas esas alternativas? Ajá, no la encuentro. Bueno, entonces ahorita al final te paso un video de configuración de cómo se cambia eso. Un icono de engranaje por eso es donde está la configuración. Debe salir una ruedita dentada con un tornillito por eso. Bueno, tendré que buscarlo. Tranquila, Nilsa. Ahorita al final yo le digo cómo pero es muy importante, Nilsa, porque tu teléfono que es A51, mire, esos teléfonos son tan capaces de hacer cosas que uno sale mucho más hermoso de lo que es. Todo eso pesa. Eso es espectacular. Entonces yo veo a Andrea y es un mujeronón y cuando se toma las fotos pues mucho más mujeronón y yo que soy chiquito me saca alto. Uno le pone si quiere la foto. A él tiene una opción que si uno quiere para subir a Facebook la pone en la opción de Facebook. Tiene varias opciones. Claro, cuando yo me tomo las fotos me dice ¿está seguro que usted es profesor? Usted no es un modelo y yo digo no, sí, soy profesor y la subo. Pero eso lo que hace es cargarle también peso de información. Entonces cada cosita además que le colocamos debemos saber por qué estamos sufriendo de almacenamiento, Nilsa. Y ahorita te voy a compartir cómo lo hacemos o cómo les explico yo porque el tuyo por ejemplo una sola foto pesa lo de un carro pequeño y recita que tú solamente necesitas una bicicleta. Así de fácil te pongo esa categoría. Listo, ya lo revisamos. Bueno, todos los profes espectaculares, quien no tenga micrófono nos puede saludar por voz, quien sí tenga, tranquilos. Ahorita ya lo voy a desocupar. Les voy a mostrar cómo me llega la información para que se den cuenta lo que está pasando aquí en mi formulario. Listo. Me dice que 60 personas respondieron. 60 personas de 90 es una locura, es espectacular. Yo pico aquí y él me muestra dos alternativas de respuesta. Una, una, en la que todos los que contestaron me salen acá. Mire, aquí están todos los que contestaron. Él me dice, oye, las 7, 8 preguntas que hiciste las contestaron así. Él ya hizo la inteligencia artificial de mezclar todo. Entonces, él me dice, mira, de las 60 respuestas más o menos, más o menos, se demoraron 3 minutos 50, 3 minutos 25 llenándolo. El formulario se encuentra activo, es decir, que todavía tú lo puedes llenar y las personas contestaron así. Una pregunta con respuesta de las opciones que usted mismo ponga. ¿Quiere descansar? 30 y 10 por ciento, perdón, 17 por ciento, tal vez quiera descansar. Nos toca convencerlo de que se vaya a descansar. 37 personas, o sea, el 62 por ciento, quiere descansar. Ya casi vamos a salir a vacaciones en varios países. Y el otro, que es el 13, el 22 por ciento, que son 13 personas, no quieren descansar. Deben ser que están como yo, muy felices trabajando y venimos los sábados aquí a molestar. Esta, la segunda, me dice, escribe algo que le guste de los sábados. Entonces, como es respuesta, me dice, están las 60 respuestas. Dormir, dormir, preparar clases para la semana. Genial. Aquí me saca las más importantes. Me dice, ¿cómo es su apreciación acerca de las clases virtuales? Cinco estrellas lo mejor y una estrella lo más bajo. Sacó 4.6 en el general de todos. ¿Cuándo sale a vacaciones en su institución? Y aquí me colocaron una fecha. Ya les voy a mostrar. Y esta es súper bonita. Miren, ordene los puntos colocando el primero, el 1 y debajo el 5. Entonces, me colocaron la clasificación, me colocaron las opciones y él me dice, ¿cuántas personas contestaron bien, regular y mal? Bien, ya lo vamos a mirar detalladamente. Espérenme, abrimos la puerta. Listo. Póngase una nota que considere, ta, 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 ta. Entonces, hay unos que sacaron 5, el 51%, otros que sacaron, perdón, perdón, en califique Teams sacaron 71% 5, califique la virtualidad y califique la dedicación de tiempo. Aquí hay unos datos importantes que vamos a revisar ahorita. ¿Qué probabilidad es de que recomienda un amigo? 97% de 100 van así a decir que no. Unos son pasivos, es decir, que no tuvieron de pronto la opción, son medios y reactivos ninguno. Y abajo están los correos. Esta es la tabla general. Esta a mí me sirve como para mirar si entendieron en la clase o no. Pero a mí la que realmente sirve es, la que realmente me sirve es o ver los resultados completos uno a uno. Cuando yo le pico ver los resultados me dice, mire, este correo que es este señor o esta señorita, si yo le pongo el nombre pues me debe colocar su nombre, me contestó esto, uno a uno. Entonces yo puedo venir y revisar uno a uno. ¿Dónde piqué? Acá donde dice ver los resultados. Yo pico el primero, yo pico el segundo, yo pico el tercero y voy hasta el 60. Y sé, por ejemplo, que a Ibet los sábados le gusta poder dedicarlo a su familia y estar pendiente acerca de ti. Es maravilloso. Ahorita nos vamos para donde la familia. no quiere descansar, sacó cinco en lo de las clases virtuales, esta es la fecha que sale a vacaciones, ella ordenó los números así y sabe que si esta respuesta ahorita le colocamos un puntaje, ella colocó primero el dos, luego el uno, luego el tres, estaba probando a ver si sí se mandaba así, sí, mire, me quedó mal entre comillas y póngase una nota que considere cinco, entonces se colocó las clases cuatro, el otro cinco, el otro cinco, me da la información de cada uno por uno, ¿bien? Esta es una forma muy buena de revisar, a mí me gusta muchísimo porque es la información que me dan, esa la reviso yo manualmente y la otra forma de revisar se llama abrir en Excel y miren tan bonito lo que me abre en Excel. Cuando yo le digo abrir en Excel, él lo que hace es descargarme un Excel completo con toda la información de lo que nosotros escribimos, ya se lo voy a mostrar, miren esta belleza. Me dice, oye don Luis, fíjate algo, 60 personas lo llenaron y esta fue cada una de sus respuestas. Me dice, este señor, esta señora, esta señora, aquí están las preguntas, aquí están las respuestas de ellos y me organizó todo esto. Eso, para información recibida, para formulario, es espectacular porque yo tengo ya tabulada toda la información. Entonces, yo después digo, ok, voy a clasificar por, no sé, voy a clasificar por cuando sale de vacaciones. Entonces, 2020, 2021, los que salimos en 2020, chuleo, solo de 2020, aceptar, me los pasa para arriba. Entonces, yo ya sé que hasta acá solo están los de 2020. ¿Listo? Y yo puedo empezar a organizar y yo puedo empezar a mover. Esa información para que la uso con el fin de recibir retroalimentación de lo que estoy haciendo. Fíjese que yo puedo hacerlo tipo previa, pero es complicado, es difícil porque yo no le di puntaje. Si yo le pedí imágenes, si yo le pedí algo, me toca empezar a mirar uno por uno y empezar a calificarlo y después devolverle, pero no le puedo devolver por ningún lado. Me tocaría por correo o en el mejor de los casos, uno a uno en clase. Bien, esta es la alternativa de formularios. Es muy, muy buena cuando usted requiere recibir mucha información. Si usted es el administrativo de una escuela, de un colegio y necesita saber el punto de vista de los padres con respecto a todo lo que estamos viviendo, esta es la opción perfecta. ¿Listo? Ahora vamos a la que más nos interesa a nosotros en clase, que se llama la de cuestionarios. Esto le va a quedar aquí por los siglos de los siglos a menos. O sea, esto siempre usted lo va a tener ahí. Cada vez que usted entre a sus foros, va a encontrar los formularios que ha hecho y mientras tenga esa cuenta, ahí lo va a tener. Yo personalmente he hecho muchísimos con mis cuentas y no me ha llegado ni a llenárseme ni me los he eliminado. ¿Listo? Hay una configuración adicional. Aquí tocamos solo la de cualquier usuario puede responder, pero hay una, ¿cómo se llama? configuración adicional. Usted pica aquí los tres puntitos y le dice configuración cuando lo va a enviar y es cuadrar que las opciones de respuesta estén abiertas, estén cerradas y en el mejor de los casos programarlas. Por ejemplo, yo puedo decirle que acepto respuestas y que la fecha de inicio es el lunes entrante a las ocho de la mañana y que la fecha de finalización es el martes entrante a las ocho de la noche. Entonces, yo les digo a ellos vamos a hacer un sondeo de información, vamos a entregar eso, pero solo va a estar habilitado el lunes y el martes en horario de oficina, no más. Si usted llega el miércoles ya llegó tarde. Este me dice ordene aleatoriamente las preguntas. ¿Qué significa? A todos hoy nos llegó que la primera pregunta era ¿quiere descansar o no? Cuando yo le pico esto, él me dice oiga, hay unas preguntas que van a salir de primeras y otras que van a salir más adelante. Yo quiero que las preguntas me salgan todas aleatoriamente para que ellos no se copien, para que no haya fraude o yo quiero bloquear algunas. Por ejemplo, de la uno a la tres si son las primeras, deme su nombre, deme su correo, su edad y luego si soltéelas. O simple y sencillamente que todas se hagan en una balota. Entonces, a usted le salió la primera de qué tipo de pregunta quiere descansar y a María le salió la primera que descalifique la opción de la virtualidad. ¿Listo? Y acá dice permitir o personalizar mensaje de agradecimiento. Esto es para que usted como profesor le conteste y le diga su respuesta se ha enviado gracias por ser parte de la comunidad más grande de profesores de Latinoamérica o lo que quiera y aquí le dice que recibir una notificación al correo electrónico cuando cada uno recibe una respuesta. Póngale mucho cuidado a esto. Le doy un segundo. sencillamente escribió. ¿Ya? Ojo con esto de recibir una notificación al correo electrónico de cada respuesta porque probablemente lo necesite más adelante. Yo no la activo porque me llena el correo de notificaciones y más bien activo los tiempos de opción de respuesta. Eso es los formularios a muy grandes rasgos. ¿Bien? Vamos a pasar a los cuestionarios y me encantan los cuestionarios porque cuando yo tengo profesores de Latinoamérica presente maestro. Luis Ramírez de Matamoros Tamaulipas en México. Una pregunta. Estoy viendo que a la hora de que exportaste las respuestas en Excel aparece como anónimo cada por lógica cada formulario. Sí. ¿Hay manera de que aparezca o no el nombre del alumno sí? Sí, claro. ¿O tenemos que agregar otra pregunta y lo toma como respuesta o no sé? No, tocayo, póngale cuidado. Salió anónimo porque es un abierto para todas las personas que tengan el elemento. Fíjate cuando yo quiero que salga con el nombre que pasa. Pico la configuración y en la configuración y en la configuración le digo oye, solo las personas de mi organización y cuando yo le digo solo las personas de mi organización yo puedo activar y desactivar lo que me preguntaba también Claudia. Póngale cuidado. Registrar el nombre. Él le va a exigir solito que se registre con su correo y nombre. Cuando él pone el correo form sabe quién es y me da el nombre y registrar una respuesta por usuario. Si yo le activo una, él solo responde una vez. Si yo lo desactivo él responde las veces que sea. Para que yo quiera y pueda hacerlo en una institución con correos electrónicos personalizados que diga arroba mi colegio punto edu punto MX yo necesito decirle solo personas de mi organización y que registren su nombre. El formulario solito cuando ya me pasa este Excel me lo pasa pero aquí va a decir el correo electrónico y el nombre de la persona y salen todos los nombres organizaditos en el orden que lo respondieron. ¿Sí? Solitos. Ok. Pero ese es en el caso cuando tenemos todos los correos. Pero en el caso cuando son usuarios que cualquier usuario puede responder Entonces tengo que decirle cualquier usuario y hacer una pregunta nueva que se llame texto escriba por favor su nombre. Sí señor. Ok. Esa era mi duda porque sí varía porque va a haber muchos alumnos en este caso en la universidad en el que en su correo institucional. Sí. Ustedes tienen correo institucional en la universidad profe. Puro docente y administrativo. Los chicos no. Exactamente. Ah no. Entonces no. Más bien hágalo con el nombre de ellos. Listo. Correcto. Perfecto. Muy bien. Eso con respecto a los cuestionarios. Y ahora vienen los formularios. Y para formularios fíjense en algo perdón los formularios ahora vienen los cuestionarios. Y para cuestionarios fíjense en algo chévere. Los cuestionarios se integran a las tareas de Teams. ¿Ok? Se integran a las tareas de Teams. Cuando yo le digo a Teams tareas y le digo crear él me permite crear cuestionarios. Yo he revisado con muchísimos profesores esta opción y a casi a todos les permite. Solo en una o dos instituciones no lo deja. Por favor revise que en la suya sí porque es muy bonito. Miren lo que vamos a hacer. Nuevo cuestionario. Me lanza a mi Formos. De entrada me dice cuestionario. Preguntas que se califican de Formos y Teams. Y miren el formulario es muy parecido al cuestionario pero el cuestionario cuando yo le digo opción de pregunta y opción múltiple me agrega una cosita aquí muy bonita que se llama puntos. Entonces póngale mucho cuidado. Está usted vivo si no soy un zombie. está usted vivo si no soy un zombie. Una de estas tres está bien. El formulario no me permitía la opción de decir cuál estaba bien y cuál no. Lo voy a abrir aquí en paralelo como nos gusta todo lo de cerebrote para que lo tengamos en cuenta. Este de la derecha es el formulario y este es el cuestionario. fíjese que en el formulario la respuesta a la pregunta de opción no me activa una cosita a la derecha que se llama opciones de respuesta. Esta solo me activa la candística de basura. El formulario solo activa para eliminar la pregunta o la opción de respuesta. Mientras que el cuestionario me permite colocarle un chulito a la que está bien y una respuesta a la que no está bien entonces chulito a la que está bien de una vez me marca respuesta correcta está usted vivo si esa es la respuesta correcta yo le pico aquí en mostrar un mensaje para realimentar y le digo felicitaciones la vida es hermosa si alguien me contesta no yo no le voy a decir que respuesta correcta simplemente lo dejo marcado como que no es respuesta correcta o sea no le toco nada y le pico ojo con eso vaya al médico y el de soy un zombie le digo respuesta que bien siga jugando en el play y nos vemos cuando esté repitiendo el año y me encantan estas preguntas sarcásticas porque es que ellos con tal de jugar con uno son capaces de contestar mal entonces hay uno ve que tantas ganas de jugar tenemos qué le estoy diciendo está usted vivo si me contesta si él va a tener un punto a favor es una respuesta correcta o sea él de una vez teams y form se unen y le dicen oye hacemos empalme y te quedó bien y le va a mandar ahorita le decimos una realimentación que le dice si le quedó bien o mal pero en este otro no teníamos esa opción y aparte de eso tenemos que cuando conteste alguna de las tres yo le puedo dar una realimentación en vivo de inmediato si yo no le quiero dar realimentación no es obligatorio yo siempre la dejo como sí simplemente la dejo como no y ya y aparte viene un puntaje ¿qué es el puntaje? yo voy a hacer ahorita un formulario un cuestionario perdón de tres preguntas yo califico sobre 100 yo no sé usted sobre cuánto califique si yo voy a calificar sobre 100 y tengo tres preguntas una pregunta me vale 30 una pregunta me vale 30 y una pregunta me vale 40 esta pregunta me vale 30 ¿ok? ¿qué le estoy diciendo? es una respuesta obligatoria y si le queda bien de una vez póngale 30 de 100 si le queda mal no le ponga nada la tolerancia de este tipo de preguntas es muy baja o responde o no responde así de fácil ¿listo? segundo tipo de pregunta y con esta sufrimos muchísimo muchísimo sobre todo los profesores la pregunta de texto póngale cuidado póngale cuidado y esta la hacía que días en una capacitación que hacíamos en Costa Rica y hubo súper súper emociones encontradas ¿cómo es el nombre del profesor del profesor del cerebrote del taller de hoy? yo le estoy preguntando ¿cómo es el nombre del profesor del taller de hoy? ¿sí? y le estoy diciendo escribo una respuesta esto es nuevo esto es nuevo en los cuestionarios porque me está diciendo oiga si usted le está preguntando una respuesta valga la redundancia usted debe saber cuál es la respuesta correcta si usted me la dice a mí yo como Forbes le voy a ayudar a revisar si contestaron bien o mal entonces yo le digo oiga yo tengo que agregar las respuestas que son correctas para que el estudiante sepa de una vez que contestó cómo le fue entonces la respuesta correcta puede ser Luis agregar otra respuesta la respuesta correcta puede ser Luis Fernando la respuesta correcta puede ser Luis Fernando todo pegado por si alguno me llama así y la respuesta correcta puede ser solo Fernando y así la puse que días y espectacular súper bien resulta que un estudiante escribió Luis Fernando Botero que le va a hacer el formulario el cuestionario a él Luis Fernando Botero que le dirá que está bien pues que está mal está mal porque yo gracias porque yo no la incluí dentro de las posibles respuestas y entonces él me dice pero profe tiene coraje cómo es posible que esté mal si ese es su nombre entonces yo como profesor debo ser muy prudente a la hora de colocar las posibles respuestas y mirar todas las posibles opciones que él tiene para contestar y fíjense en algo aquí tengo Luis Fernando Botero todo en minúscula aquí tengo Luis Fernando Botero todo en mayúscula lo voy a agregar no me deja agregar él no distingue altas y bajas él no distingue mayúsculas y minúsculas él no distingue sino espacios y caracteres ténganlo en cuenta si es una evaluación de español y usted necesita usar altas y bajas o sea mayúsculas y minúsculas no se preocupe que no le va a salir así listo Luis Fernando Botero Luis Fernando Botero Mendoza en pocas palabras sea en mayúsculas o en minúsculas él caracteriza las letras y caracteriza los espacios listo como él va a escribir aquí algo debe coincidir exactamente con lo que dice aquí con alguna de las respuestas para que él el foros funcione y me diga oye te quedo bien te quedo regular y te quedo mal listo otro tipo de pregunta sería esta misma pero de respuesta larga y de respuesta larga es muy difícil porque debe ser un párrafo que el estudiante escriba exactamente igual a lo que yo estoy poniendo ahí y en muy pocas opciones yo le di su aplicabilidad pero ustedes son supremamente creativos y la aplicabilidad que le di fue en la profe Marta no sé si nos esté viendo profe bendiciones un saludo en sociales de cuarto primaria en Ecuador ella colocó cuál era la primera estrofa del himno nacional y el estudiante debía sabérsela tal cual con comas con tildes con puntos y con todo llevaban un mes estudiando su himno nacional hermosísimo y ella lo colocó y entonces en la respuesta ella colocó que la respuesta larga era tal cual lo que era y si le quedaba mal le quedaba mal punto el nivel de exigencia es muy alto hay que pensarlo muy bien porque si no te van a llegar muchos comentarios de que profe usted se llama Luis Fernando Botero sí o no sí yo me llamo Luis Fernando Botero y entonces ¿por qué me colocó mal? listo y el problema a veces no son ni los niños son los papás profesor ¿por qué mi hijo sacó 60 si tenía que sacar 100? pero bueno eso solo pasa en Colombia no en los otros países agregar nuevo otro tipo de pregunta pregunta de opción pero cuando yo pico los tres puntitos de acá me sale la nueva opción que ahora se llama matemática esa no la teníamos en formulario y miren tan bacana esta esta es continuación de lo que hicimos la semana pasada con matemáticas pregunta por favor desarrolle el siguiente perdón la siguiente operación básica cuando yo le pico en los tres puntitos matemática cuando yo le pico en los tres puntitos matemática se me abre una nueva opción que se llama introduce una ecuación entonces yo pico yo pico y le digo x al cuadrado o logaritmo o sumatoria o x o y o números ¿sí? yo le pongo lo que yo quiera voy a colocar esta 7 por 6 ok de inmediato de inmediato de inmediatico él me dice a mí oiga como nosotros somos foros y sabemos que su trabajo es muy muy duro yo le puedo ayudar con las respuestas para que usted no las escriba acá pero que deje se dar la mano el foro ya sabe que 7 por 6 es 42 y aparte él le va a poner las otras dos respuestas de una vez entonces si yo fuera profesor de matemática le iría a agregar todas y mire lo que él me hizo me dijo por favor desarrolle la siguiente operación básica 7 por 6 cuál es la respuesta correcta esta pero las otras están mal pero él me las puso sola y eso con respecto a las más básicas pero ayer preparando la clase de hoy me di cuenta que si yo pico aquí de nuevo me dice mire me da las opciones de preguntas de una vez entonces él ya identificó que yo le estoy pidiendo las tablas ya lo identificó ¿por qué? porque sí y me está diciendo mire haga de una vez todas las preguntas profe no se desgaste hoy es sábado vaya tómese una gaseosita vaya agregar todas clic mire le agregó todas las preguntas para las respuestas madre bendición cuéntamelo todo ¿podrías repetir eso? porque ya no vi dónde le pusiste voy para allá póngale mucho cuidado porque este es el cult del asunto hoy cuando yo estoy haciendo un formulario un cuestionario en la pregunta de opción en la pregunta de tipo opción hay aquí a la derecha abajo al lado de obligatoria tres puntitos esos tres puntitos son más opciones de esta pregunta de opción en esos tres puntitos le dices matemáticas matemáticas y él tiene una pregunta de matemáticas que es de forma de ecuación yo les decía hace ocho días que no soy matemático pero me esmeré esta semana por hacer algo supremamente bueno entonces le digo por favor resuelva pico introducir ecuación y me sale un menú emergente grandote listo voy a dejar de compartir y voy a compartir de nuevo por si alguien no lo está viendo ahorita póngale mucho cuidado porque esto es lo mejor de lo mejor de todo lo mejor están viendo mi pantalla muchas gracias póngale mucho cuidado todas estas son las alternativas básicas básicas la semana entrante vamos a instalar ya llamé al ingeniero el miércoles voy a reunirme con el ingeniero vamos a instalarle un complemento a forums que él me dijo que era muy bueno para hacer una clase de matemáticas ni la berraca por lo pronto quedémonos con las que tenemos acá entonces ¿qué es las que tenemos acá? x, y, raíz ¿cómo se llama? fracciones cuadrados raíz de raíz de pi etcétera entonces yo coloco esta por ejemplo ¿listo? ¿qué le estoy diciendo? que voy a abrir y a cerrar paréntesis nueve por cinco perdón nueve por cinco más ¿cierto? abro otra vez paréntesis cuatro dividido en dos y le digo ok solo le dije ok madre mire solo le dije ok y él ya me dice oiga yo ya sé la respuesta la respuesta es 47 yo ni me la sabía me tocaba hacerla aquí a mano primero y aparte de 47 yo le voy a decir ¿sabe qué? mire le voy a colocar a las opciones a los chicos también que sea 42 también sé que sea 36 y también que sea 39 agregar todas y ya me las agrego todas y entonces aparte de eso me colocó la que está correcta y me colocó y me colocó que las otras están mal ¿qué punto le voy a dar a esto? no sé ahorita que reparto los puntos porque lo iba a hacer de 100 pero lo vamos a hacer diferente es una pregunta obligatoria y aparte cuando yo le digo agregar nuevo él ya identificó solito a este mal lo que quiere es hacer multiplicaciones sumas, divisiones y demás entonces lo que él quiere es eso pues yo le voy a dar la mano porque es que pobrecito Luis Fernando 10 y 37 de la mañana en Colombia y no se ha tomado un tintico voy a dejarlo descansar agregar todas y de una vez mire que él me dio opciones de preguntas hace 8 días lo mirábamos y nos decíamos oiga él me recomienda mi pregunta sí, pues es que esta inteligencia artificial él dice este es el tema que usted está viendo entonces yo le doy unas opciones lo que pasa es que aquí no me coloco el paréntesis y de pronto los matemáticos me van a decir no, es que los que sabemos esto sabemos que primero se desarrollan las multiplicaciones y las divisiones y luego las sumas entonces yo miraría si estas recomendaciones me quedaron bien o no si no me quedaron bien las pico y debo venir acá y arreglar esto vengo acá y arreglo esto si si no pues simplemente no tomo las recomendaciones que él me dé y las hago yo por ejemplo raíz de 5 ok aquí como estas eran las que él me había dado ya están mal pero él me dice mire le voy a agregar las que están bien raíz de 5 yo le voy a decir no, no quiero que me agregue nada esta vez porque estoy bravo con usted por eso perder el tiempo raíz de 5 igual a 5 raíz de 5 es igual a también le puedo colocar ecuaciones en la respuesta es igual a x al cuadrado raíz de 5 es igual a 3 o raíz de 5 es igual a raíz de 4 1 2 3 4 5 no, no está ninguna de las que son entonces me toca agregar la que es raíz de 5 es igual a raíz de 5 en números no sé cuánto de pero me toca colocarle raíz de 5 igual a raíz de 5 o cuánto daría la raíz de 5 cuánto da la raíz de 5 en números ingeniero más o menos raíz de ¿dónde está el raíz de? no hagámoslo de 25 2.23 2.23 2.23 ¿cierto? entonces 2.23 sería acá 2.23 2.24 o si la quieren más fácil para que no la embolatemos yo le coloco aquí raíz de 25 que es 5 y aquí sí le coloco 5 me pasa muchísimo profe muchísimo que yo tengo una cosa la cabeza cuando lo voy a colocar pero cuando estoy viendo la respuesta no lo comprendemos entonces revise bien porque la alternativa es una sola si el contexto es perdón 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 este pueden cerrar sus micrófonos porque hay mucho ruido gracias listo gracias voy a dejar aquí entrar a María porque entonces yo tengo una alternativa grandísima y es que yo ya le estoy diciendo a él que me ayude a calificar ¿cierto? pero debo decirle cuál es la que está bien y debo verificar que la que está bien sí está bien ayer me escribieron en la noche profe ¿cómo hago? porque los chicos ya contestaron esto pero resulta que estaba mal o sea usted le había dado una alternativa y estaba mal y resulta que ya contestaron y les quedó a todos mal pero habían puesto la respuesta mal porque todas las opciones eran mal ¿cómo hago profe para ayudar eso? es muy difícil usted tiene que poner la cara y decirle a los estudiantes oiga lo siento pero me quedó mal esa pregunta ¿o la elimino o la volvemos a hacer? porque es muy difícil si usted aquí fue el que se equivocó y dijo que la respuesta buena era esta y no esta pues así ellos coloquen esta le va a quedar que ese puntaje no se lo suman entonces hay que tener mucho cuidado con matemática pero yo sé que mis amigos aquí matemáticos son muy buenos otra opción de preguntas es esta otra opción de preguntas es esta agregar nuevo organizar organizar clasificación numere perdón ordene desde el 1 hasta el 5 1, 2, 3 4 y 5 mire tan bonita esta me dice vamos a darle una puntuación de 10 ordene del 1 hasta el 5 profe establezca las opciones en el orden correcto si y el solito form solito las baraja las baraja no hay problema es decir yo las pongo aquí como están bien y el ahorita me va a lanzar el formulario y las va a barajar y otra opción de pregunta que yo utilizo muchísimo es esta para que se califique sola la de cargar un archivo pero pongale cuidado a algo la de cargar un archivo ya sabemos que solo funciona con correos de mi empresa y aparte de eso necesitamos carácter creo que lo voy a con correos de mi empresa listo es que están acá en una actividad pero ya entonces yo le estoy diciendo aquí a el que suba un archivo que le voy a dar una puntuación por subir ese archivo pero la pregunta no se activa para calificarse sola porque él sabe que cuando yo le digo suba una foto en donde esté el color azul él no sabe contestar el color azul el Teams no sabe cuál es el color azul entonces él me dice cuando me mandan esa pregunta oye te subieron todo y se calificó todo excepto la pregunta del archivo la pregunta del color azul y que ya lo veíamos en una de las de las capacitaciones que dimos cuando yo les pido esto Teams me dice profe yo ya le califique todo pero le falta solo la de color azul para que tú mires la foto y tú mismo digas cuáles tienen color azul y cuáles no entonces yo utilizo el formulario para darle una cantidad importante de preguntas vamos a sacarlo aquí me va sumando el puntaje total de todas las preguntas pero aquí hay varias que no me sirven por ejemplo esta la voy a dejar 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 esta ya la voy a quitar muy difícil ahorita esta la voy a quitar esta la voy a dejar esta la voy a dejar y esta la voy a quitar hice 8 preguntas voy a hacer que sumen 100 puntos la primera va a valer 10 la segunda va a valer 10 la tercera va a valer 10 todas van a valer 10 y la de ordenar que me parece más difícil la vamos a dejar que valga el resto bueno 10 10 entonces él me muestra tiene 100 puntos mire esta vale 10 esta vale 30 no esta va a valer 10 también como dice que el profesor es más importante que el resto no señor 10 10 10 10 10 10 10 y esta es la que va a valer los 30 la tolerancia de esta pregunta es 0 es decir o lo ponen en orden o no lo ponen en orden lo siento nada que hacer ¿listo? entonces aquí me sumo 100 puntos todas deben tener la respuesta correcta yo verifico que todas tengan la respuesta correcta y la comparto cuando yo la voy a compartir pasa lo mismo de ahorita solo las personas de mi organización o cualquier usuario lo voy a compartir con cualquier usuario pero miren algo súper súper chévere aquí en los puntitos me sale configuración ¿qué días en la charla que yo daba les decía que uno puede mostrar o no mostrar las respuestas en ese momento les dije porque no sabía que uno no cuando yo lo configuro de entrada el alumno sabe cuánto sacó y sabe de una vez las respuestas entonces el que lo respondió primero le puede pasar las respuestas al otro yo puedo bloquear eso para que no pase lo descubrí en una evaluación que dice mierda entonces me dice cualquier usuario puede con el vínculo puede responder sí señor aceptar respuestas sí señor ¿listo? mostrar resultado automáticamente le voy a dejar mostrar resultado o le voy a quitar mostrar resultado le voy a hacer las dos opciones le voy a decir mostrar el resultado y se lo voy a compartir para que usted mire cómo sale le digo copiar ¿bien? le voy a compartir por este lado ese formulario ese cuestionario a Teams a Teams entonces recuerden que todo nació aquí cuando yo le dije a Teams crear un nuevo formulario voy a mirar cómo se llama este formulario se llama preguntas que se califican desde form a Teams entonces crear cuestionario y como yo ya lo creé lo único que hago es llamarlo acá y le digo siguiente a eso es a lo que nos referimos cuando le decimos que asignamos desde Teams el cuestionario ahí ya está están los 100 puntos lo cargó solo le digo de qué horas a qué horas lo puede presentar le digo listo asignar no hay ningún problema yo lo puedo asignar desde acá desde las tareas ahorita todos los profesores que estén en el equipo les va a llegar pero se demora un poquito yo se lo voy a compartir por acá para que usted lo desarrolle y me diga cuál es su experiencia de estudiante cuando lo hace entonces yo se lo voy a copiar acá copiar pegar le voy a pedir el favor que en dos minutitos perdón de mi sí señor ok yo ya llegó ya llegó al grupo ya inmediatamente conforme lo diste llegó ah bueno entonces dos opciones quienes están en el equipo de Teams de profesores de Latinoamérica los respondemos por favor por el comando de tareas y quienes no estén allá los respondemos por aquí por el chat de Meet piquen en el vínculo del chat de Meet y los va a llevar a este momento espérenme en un momentico compartir si tú picas el chat de Meet te va a llevar a esto a esto si yo no tengo el correo electrónico de mi empresa igual te va a dejar responder entonces cinco minutitos por favor para que contestemos esto porque les quiero decir qué pasa cuando me contestan dentro de Teams y qué pasa cuando me contestan por fuera de Teams bien quien no se sepa las respuestas coloque lo que sea que igual hay premio para todos no se preocupen entonces en el chat de Meet de la reunión que estamos haciendo acabo de copiar un vínculo entra por favor entra Luis Fernando desde Ecuador te saluda ¿qué te sale? hola toca yo este llegó a llegó al Microsoft Teams el formulario pero no me permite abrir ¿qué le sale? en blanco se quedó en blanco ¿se quedó pensativo? eso es lo que nos pasó hace 20 días en tareas llega pero llega más tarde solucionémoslo desde acá por favor desde el Meet y ya les digo qué es lo que pasa porque como son correos externos él se demora un poquito en cargarlo pero vamos a solucionarlo y necesito que el que ya lo solucione me diga cuánto sacó por favor Sandra ¿ya lo hiciste? yo ya lo contesté ¿cómo te fue? me dio el resultado 100 sobre 100 ¡qué brillante! tú pudiste ver las respuestas y las preguntas ¿verdad? sí o sea que si tú le tomas un pantallazo a eso tú se lo puedes compartir a los otros y ahora todos vamos a sacar 100 sobre 100 ¿cierto? ¿cómo, cómo, cómo? ¿verdad? tú ya lo respondiste ya ¿ahí estás viendo las preguntas con la respuesta en este momento? ¿no? ¿me puedes compartir tu pantalla un momentito? ajá sí porfa abajo en la parte de abajo de la llamada ahí se presentará ahora ¿qué les quiero decir? ¿qué es lo que ¿qué les doy? ¿en una ventana o en pantalla completa? no, en pantalla completa es que les quiero decir algo chévere y es lo que hacen los estudiantes con nosotros nosotros somos a veces muy inocentes y hay que ser un poquito inocentes para algunas cosas y para otras hay que jugar a ser el estudiante cuando a ti te salen las preguntas y las respuestas de una vez ya se dañó el formulario o el cuestionario porque no tiene sentido porque el estudiante ya lo va a compartir es muy poco probable que no lo comparta entonces tú le picas ahí y luego te sale en la cara de todos Luisa pícalo es que ya le puse compartir la pantalla listo que quiere compartir el contenido de su pantalla entonces pica ahí la fotito que sale pícalo ahí ahí que sale una fotito pícalo y te activa la opción de compartir sí ya entonces mira lo que pasa hola 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 tengo una duda el cuestionario solo se puede subir por tareas o también puede ser en la pestaña de sitio donde se agrega el formulario sí también en la pestaña de sitio ya lo vamos a cargar por allí solo que como todos no estamos en el equipo de profesores latinoamérica pues lo quería compartir con acá listo ya lo cargamos allí cortito ok gracias entonces mira Luisa si se ve sí estamos viendo la respuesta tú sacaste 100 de 100 tú lo sacaste y te está diciendo todas las preguntas que quedaron bien cierto baja por favor mira está bien todo está bien entonces si todo está bien tú tú no lo vas a hacer pero muchos estudiantes van a tomar el pantallazo de eso que está bien y se lo van a compartir a los compañeros le van a decir oye yo saqué 100 y contesté esto si tú contestas lo mismo maravilloso esa es la primera opción la que yo le digo oye genial yo le doy la realimentación de una vez en vivo y tú ya sabes cuánto sacaste y eso es muy agradable esa es la que casi siempre utilizamos pero nos dañan los cuestionarios porque el estudiante tiene la respuesta si no me sirve fíjate en esto no dejes de compartir todavía espérame un momentito que quiero hacer algo yo acá tengo en mi cuestionario perdón en mi cuestionario y le voy a cambiar la configuración para que no muestre las respuestas maestro no vemos la pantalla tuya Luis no 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 ya le voy a mostrar es que voy a hacer primero la prueba y ya se la muestra ok Luisa puedes ir a la llamada de MIT y tratar de entrar de nuevo al formulario que te acabo de pasar si eres sanamorio ajá dejo de compartir entonces no 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 desarrayólo en vivo ok y voy a ingresar nuevamente si ya le di click ahí al formulario espérame a ver que pasa ok contéstalo porfa pon lo que sea miren todos a ver si es cierto que él no me muestra las respuestas ahorita me las mostró ok coloque ahí solo Luis y verás porque es que si no si no nos estamos tirando los cuestionarios los estamos dañando porque nos tocaría hacerle un cuestionario a cada uno y yo que ellas en Costa Rica se los decía voy a descubrir y efectivamente va a pasar esto póngale cuidado hola Marta buenos días hola Martita espérame un segundito mira Luisa si ves que ya no te deja ver las respuestas si ya no miren lo interesante de esto el Teams y el Microsoft se bloquean y te dicen quieres saber su respuesta pregúntasela a tu profe o ve y revisa en tu Teams y en el Teams si lo llenó por Teams le va a quedar le va a quedar solito el puntaje que él sacó pero aquí ya no te dice entonces el formulario no se daña ni el cuestionario se daña porque él no sabe sabe al final cuánto sacó porque tú se lo puedes decir pero no ve las respuestas cambia la pestaña por favor a la siguiente pestaña fíjate cómo sabes si tú no le activas esa opción perdón pero nos está permitiendo contestar nuevamente el cuestionario sí sí señora sí no lo tengo bloqueado todavía no hay problema te quería decir oye ten mucho cuidado y bloquea las respuestas porque si tú no bloqueas las respuestas dañaste tu cuestionario así que tenga 100 preguntas ellos van a tomar el pantallazo profesor Luis bloqueamos que no se vean las respuestas ya lo voy a decir de una vez listo Luisa muchísimas gracias préstame de nuevo la pantalla un momentico señorita Marta todo suyo cuéntamelo todo señorita Marta qué pena que le interrumpió ahorita Marta cuéntamelo todo mi pregunta de pronto está un poquito desfasada era ahorita cuando colocaste ordenar la pregunta 10 con qué opción se colocó esa de ordenar con la que se llama ya te muestro se llama espérame un segundito y ya te la muestro bien entonces póngale muchísimo cuidado a las dos cosas primero le voy a contestar la pregunta a Nilza y a todos que querían saber en dónde bloqueé para que no me salieran las opciones de que ellos puedan contestar listo espérenme un momentito que yo tengo el formulario acá listo mire primero en dónde bloqueo que él no vea las respuestas yo necesito bloquear eso profe si usted no lo bloquea me va a odiar va a odiar a Teams y va a odiar a los chicos porque va a decir claro todos me hicieron tanto luego de que hago el cuestionario reviso reviso que todas las preguntas tengan el chulito que todas tengan el puntaje y que aquí a la derecha en los tres puntitos debajo de mi nombre en configuración esta primera opción grande la voy a hacer aquí lo más gigante que pueda uy me ha visto muy grande acá ¿qué dice aquí? opción del cuestionario oiga amigo mostrar resultados automáticamente no debe estar así como la tengo ahorita pero siempre desafortunadamente siempre se activa así si tú no te das cuenta y no la corres y no la corres te va a mostrar las respuestas así te muestran las respuestas así no te muestran las respuestas entonces por amor a la patria bloqueelo porque si no te vas a tener que hacer y yo le decía no sé si la madre está acá yo le decía que ellas en Costa Rica que hay formas más avanzadas de hacer un formulario por cada uno y todo el cuento entonces me puse a mirar y probé y efectivamente esta es la mejor opción que tenemos ahorita bloqueele las respuestas ya usted le da la nota a cada uno si quiere o si la hizo desde el Teams va a ver ya le muestro cómo va a ver que el Teams le califica a cada uno solo pero el Teams no le deja ver los formularios después entonces la ideal es que diga opciones de cuestionario mostrar los resultados no los muestran no los muestran no los muestran no los muestran o sea así Fernando ¿eh? una consultita ¿me podrías por favor reiterar cómo es que yo comparto este formulario con mis estudiantes en Teams claro ya voy para allá ¿cómo lo cargo en Teams? ya voy para allá primera pregunta no le muestre las respuestas y segundo que era lo que me preguntaba la política de Aime oye ¿quiénes lo pueden llenar? cualquier persona si yo le digo cualquier persona yo lo puedo bloquear acá con las fechas de inicio y las fechas de finalización yo puedo ordenar las preguntas aleatoriamente para que la primera suya no sea la primera mía porque ellos están al teléfono y están diciendo oye Luis la primera ¿cuánto te digo? 25 si 25 listo si la primera suya no es la misma mía pues ahí cachar ¿bien? y yo le puedo personalizar el mensaje de agradecimiento o recibir una notificación por correo electrónico si esto es una habilitación si esto es una recuperación si esto es un examen duro un examen pesado te recomiendo que ahí sí recibas la notificación al correo porque sabes de inmediato quién lo hizo y tú tienes ahí la evidencia de quién lo pudo subir otra cosita importante cuando es dentro de tu instituto solo las personas de mi organización lo pueden resolver y ahí me mira aquí una sola respuesta por usuario por favor mire si ustedes aman a cerebrote como dicen en los mensajes deshabiliten esto y habilite esta tómele si quiere una foto a este pedazo para que vean cómo lo tiene que subir no le muestre no le muestre las respuestas y déjelo que él lo haga una sola vez una sola vez si no él lo va a hacer 30 veces hasta que le salga todo bien ¿me entienden? esto sale deshabilitado siempre entonces yo siempre le pongo a mis exámenes a los míos les pongo solo las personas de mi organización y una respuesta por usuario y ahí no le muestro el resultado y aparte de que no le muestro el resultado cada uno solo puede contestar una vez ¿listo? toca yo perdón toca yo presente maestro yo por ejemplo esta opción la manejo precisamente sé que comentabas de que se pudiera repetir varias veces cuando yo les manejo un cuestionario previo para el examen que lo manejen a forma de ejercicio de práctica de práctica para ellos es muy motivante porque ellos en su entorno de competencia que siempre viven en los videojuegos ellos estudian de esta manera y están repitiendo ya cuando ejecuto el examen real pues si vengo y les activo esta opción entonces podríamos también tener esa opción para que el alumno dejarle cuestionarios de práctica ¿verdad? maravilloso tocayo fíjese algo fíjese que cada uno de nosotros ya como yo le digo siempre oiga aquí el profesor es usted yo le digo como y ya de por sí se lo sabe pero cada uno lo mira yo lo digo en mi experiencia a mí personalmente a mí las prácticas y todo eso las hago ahí mismo en clase me gusta pero a mí no me gusta ese tema de la copia o sea andar peleando con el computador y lo decía en uno de los videos anteriores es que pelear con la copia y Dios mío en una sociedad de la información que estamos yo decirle no a ver a Google es casi imposible entonces ya ahí cada uno lo va a mirar antes para contestarle a la señorita doña Marta póngale cuidado Martica lo que vamos a hacer agregar nuevo pico la flechita de para abajo pico la flechita de para abajo más tipos de preguntas y cojo la que se llama clasificación clasificación ¿listo? ¿cuáles son ¿dónde estás Marta tú? Marta ¿estás en Costa Rica en Ecuador? ¿en dónde estás? No en Panamá en Panamá en Panamá listo ¿cuáles son? pero soy colombiana soy compatriota tuyo ah bueno entonces hagámosla con la mía y le paso esto yo ya se la dediqué a Costa Rica hoy se la voy a dedicar aquí a nuestros países ¿cuáles son los colores de la bandera de tu país? en orden miren tan bonito ¿cuáles son los colores de la bandera de tu país? en orden y yo tengo dos opciones colocarle aquí amarillo azul y rojo cuando yo se las pongo aquí bien cuando yo se las pongo aquí al derecho él solito las desordena y él la puede contestar pero aparte si yo quiero hacer énfasis en algo yo pico aquí aquí esta es la opción que nos falta para hoy yo pico acá en insertar elemento le digo imagen cargar coloco Colombia o cargar la pico agregar espero 30 segunditos 10 segunditos y ya está miren esta pregunta tan preciosa ¿cómo se ve la pregunta cuando yo la voy a ver? se ve así miren obligatorio organice los colores de su bandera amarillo azul rojo verde morado fucsia rosado no sé ¿sí ve? entonces yo la puedo utilizar con números la puedo utilizar con colores la puedo utilizar con no sé cuál es el orden de tus comidas o las previas de inglés no sé si la propia inglés no hay las previas de inglés rutina diaria I get up I brush my tea y ahí no sé qué entonces la voy colocando aquí a cada una de las opciones de respuesta cuidado con esto para todos por favor a cada una de las opciones de respuesta yo le pongo el orden y a cada opción de pregunta yo le puedo cargar un video o un video desde Microsoft Streams inclusive o una imagen y la imagen la busco desde el buscador y la imagen la busco desde el buscador o la busco desde cargar y cuando yo le digo cargar pues puedo colocar cualquiera de mi computadora ¿bien? esto ya es detalle de que lo miremos con calmita listo ahora póngale mucho cuidado a lo que pasó aquí me dice que mucha gente respondió y respondió bien miren de entrada me está diciendo que 4% de las personas contestaron que eran un zombie tres zombies que éramos aquí con nosotros pero el resto está vivo entonces yo como profesor digo bueno la elección de ser vivos me quedó bien y aquí empiezo a mirar quienes contestaron el Fernando quienes contestaron el Fernando Boteo esta es la otra opción tres personas perdón una persona contestó mal las otras contestaron que era 42 y empiezo a mirar la realimentación y pasa lo mismo que le decía ahorita si yo lanzo ahorita revisar respuestas uno a uno como a este no le coloqué el nombre pues no voy a saber cuál es esta pregunta la cargué al final y probablemente no la tenga ahorita muchos de ustedes pero todas estas las calificaron y mire el de una vez le fue poniendo el puntaje el de una vez le pone el puntaje entonces él me dice oiga el primer señor sacó 100 este de 160 es porque al final le cargué dos preguntas pero el señor uno sacó 100 el señor dos no me caracterizan los nombres acá porque yo no le coloqué el nombre y ese sí que fue el peor error que cometí cuando empecé a utilizar forms yo tenía inicialmente forms pero no lo tenía con los correos de los estudiantes sino yo les copiaba el vínculo y ellos lo mandaban y sacaban 100 y yo no sabía ni siquiera sacaban 100 y yo no sabía ni siquiera quién me lo había enviado entonces era un problema grave esta que se llama ordenar tiene tolerancia 0 vale 30 puntos si usted quiere que estas opciones valgan 30 puntos y le quedó solo una mal y las otras 4 le quedaron bien saca 0 o sea él no tantea él no le dice ay no sacó 30 pobrecito venga le ponemos 20 no o 0 fernando discúlpame discúlpame un segundito si señora o sea que la clave en esta opción de clasificación está en colocar las preguntas en colocar las opciones ya ordenadas si siempre cuando tú pones la pregunta opción pones la ordenada de una es más aquí mismo te lo dice fíjate fíjate algo ok gracias mira cuando yo pongo una pregunta nueva de ordenar que es súper guau yo tengo un video de eso ahorita se los paso en clasificación él me dice establezca la opción en orden correcto profe cuando comparte el cuestionario las opciones aparecerán en orden aleatorio ojo cuando aparezcan las opciones en orden aleatorio al estudiante usted debe aquí colocarlas bien no se preocupe además que el profesor ya hizo su trabajo teams hacia el resto bien y acá cuando yo le digo abrir en excel que era la pregunta que le gustaba a Luis porque esta es toda la data que yo necesito mire lo que me lanza me lanza el total de puntos y si yo le hubiera pedido el nombre o el correo mire me lanza este señor sacó todo esto y ya está calificado solito mucha belleza entonces yo vengo y miro acá y digo miércoles espere tantito este señor sacó de 30 este sacó 70 algunos sacó menos de 60 no entonces bueno es un salón que está bien ay mire si este señor sacó 10 alguien que se llama Juan si no estoy mal perdón que contestó que yo me llamaba Juan sacó 10 si yo le hubiera colocado el nombre acá yo sé entonces yo le digo oiga Ramirito esto estás un poco débil vamos a conversar a conversar los dos después de clase me esperas un momentito listo en Teams en Teams ¿cómo lo llamo yo? ¿cómo lo llamé en Teams? para que sepan qué pasa en Teams solo se puede llamar cuestionarios en Teams no se llama formulario se llaman cuestionarios tareas profes que están en el equipo de Teams pueden mirar por favor si pudieron entrar a este elemento que se llama tareas que se califican solas sigue en blanco blanco bueno le va a llegar aquí yo veo que ya dos o tres lo vieron pero no sé ahí les llegará más tarde ¿cómo se carga profe? la que me preguntó entonces yo le digo tareas crear crear cuestionario y desde crear cuestionario yo lo llamo todos estos son los que yo he hecho todos estos son los que yo he hecho entonces yo puedo llamar el quiseorítica que es este o cualquiera de los que yo ya haya hecho y ahí era donde el profe nos decía al principio profe si lo quiere hacer por cada salón agréguelo de tareas porque se lo agrega solo al equipo de lo que es y cuando te lleguen las respuestas te llegan así ponle cuidado ayer hice uno finalización uno finalización uno Luis me gustaría hacer una aportación claro que sí clarísimo ya ves que ahí en el de ordenar te pone o el puntaje total si contestaron bien sí o cero si no contestaron tuvieron algún error sí señora yo ahí lo que he hecho cuando ocupo esta opción es que si ordenaron a lo mejor este dos bien les agrego ahí un puntaje ¿no? sí pero te toca manual y cuando tú ya lo cuando ya lo pones este cuando tú modificas esas evaluaciones lo tienes que devolver y entonces hasta ese momento le llega su calificación al estudiante pero sí le puedes sí le puedes dar como un puntaje porque digo bueno cuando son niños pequeñitos pues no les puedes decir ay no pues te equivocaste en todo ¿no? aunque haya atinado algunas que están bien eso era lo que le decía muchas gracias ahorita ahorita nos dejas ver una cosita y era contestándole a lo del otro profesor esto no es camisa de fuerza que Tim se haya dicho que sacó cero no yo puedo revisar pregunta por pregunta miren esta es la tarea que les coloqué a ellos hace unos días esta tarea fue un cuestionario ellos lo contestaron y aquí me llegó la respuesta de cada uno de ellos aquí sé que este señor no me entregó ya lo llamé a rendir descargos no se preocupen que ya le alinee las tuercas el resto todos me contestaron y saben que sacaron 60 y saben que sacaron 100 y saben fue muy fácil fue una evaluación supremamente fácil menos este señor entonces aquí cuando tú ya lo tienes en Teams y lo llamas desde tareas te ayuda demasiado pero resulta y es cierto lo que nos dice la profe hay unas preguntas de opción múltiple hay unas preguntas de opción múltiple profe tú nos puedes compartir la pantalla un momentico para ver si ya lo tienes hecho ahí que lo puedas corregir a mano por favor yo miro si puedo entrar aquí al mío del otro bueno lo voy a corregir acá mire póngale cuidado si nada más que se ven el de profe es latinoamérica y estoy pasándome al mío ah bueno Jessy entonces sí porfa si quieres nos compartes para que nos muestres cómo lo agregas manualmente para que se den cuenta que sí después de que ya ellos me envían algo yo puedo hacer una corrección y con esto vamos terminando y no se vayan que tenemos una sorpresa ahorita ya veo 84 personas Dios siempre digo que no me voy a demorar pero son muy sabrosos sí y complementando lo que dice la profesora también le puede escribir el comentario cuando le agregó puntaje a veces el chico le dice no la profesora pero yo lo tenía bien solo que escribí tal cosa y me lo puso mal entonces si ya tú le escribes el comentario bajito sumado los puntos o adicionado los puntos ya te evitas el que el estudiante te esté haciendo preguntas sí y es un poco más justo porque lo que le decía si usted tenía que organizar 10 y una le quedó mal o dos y las ocho le quedaron bien oiga démosle los 30 punticos 20 punticos sí pero bueno eso ya queda con cada uno pero sí tengo una inquietud y no sé si habrás trabajado al respecto ahí cuando uno hace un cuestionario uno puede bloquear preguntas para que no salgan aleatorias sí pero qué pasa que cuando tú las bloqueas en for a mí me ha pasado por eso lo pongo a conocimiento de todo a ver si alguien puede apoyar tú los bloqueas en for cuando el estudiante los recibe por el enlace a través del correo le aparecen bloqueadas algunas preguntas qué sucede cuando lo abres directamente en Teams como ahorita estaban ahí los cuestionarios apuntados ahí no te aparece el bloqueo no ahí no te aparece el bloqueo porque digamos que la forma de automatizar lo más fácil es que él organice puntaje por pregunta y lo ponga siempre en el orden que es pero él solo va a ver ahí si es la respuesta tú quieres que ahí también salga bloqueado que ahí salga aleatorio también sí porque nosotros por lo menos en matemáticas vuelvo insisto me disculpan lo que le dicen de matemáticas pero es que nosotros cuando bloqueamos es que nosotros a veces nada más le decimos solucionar le pedimos procedimientos que lo anexen y entonces no le podemos colocar de manera generalizada anexar los procedimientos 7, 8 y 9 porque como salen aleatorios por ponerte un ejemplo entonces la 7 de 1 no es la 7 de 1 no profe ya entiendo no le va a servir tocaría revisarlo puntualmente ver que nos inventamos pero así genérico es complicado ok gracias este es plenar también para los colegas que están ahí de matemáticas si, si, si ponemos un grupito de solo matemáticas y hacemos mucha matemática profe Luis profe Luis hola la pregunta que me hice antes de que termine era con respecto a la situación de que yo a través de la plataforma Classroom emití un forms y en este caso pues yo le copié a cada paralelo y en este aspecto pues no me salía no me figuraba la calificación y además lo que pude ver es simplemente que se había unificado todo o sea que no estaba por paralelo al momento de revisarle por Google Forms le observé de esa manera perfecto si señora ya lo miramos Katia terminamos aquí con el form de Microsoft y nos quedamos dos minutitos y miramos el tuyo ok gracias bien entonces estamos mirando la plataforma de Jessy Jessy tiene una pregunta de apareamiento tiene una pregunta de no sé a mí me han pedido mucho la de pareo que tiene Google no la tenemos en Microsoft afortunadamente no es la misma pero se puede hacer algo como lo que está haciendo aquí la señora Jessy esa es una pregunta que te respondió algún alumno Jessy sí ya esa es la respuesta de un alumno no pongo el nombre porque no puedo pero por seguridad pero aquí está la pregunta ahí está la pregunta entonces tú entras hasta ahí ya ahorita les digo cómo entran hasta ahí y tú a la derecha le puedes colocar la calificación del siguiente fue cero pero tú ahí lo puedes cambiar ¿verdad? tú le puedes colocar dos o tres puntos y le puedes agregar un comentario en este caso ajá este no hizo correctamente la clasificación porque obviamente en este caso geografía es de ciencias naturales ¿no? en lo que yo estoy analizando entonces tuvo un solo tuvo dos errores porque también me puso astronomía como social cuando es natural listo tuvo dos errores de diez entonces cada respuesta vale punto cinco para mí y entonces tuvo un punto malo entonces yo le colocó cuatro ajá y le puedo y si se dieron cuenta arriba me lo cambio guardando sí lo cambia y ajusta el puntaje y esto lo hice con uno de matriz y solo le puse dos opciones para que ellos pudieran clasificar porque pues si no se puede igual que en Google y en esta que es el que estaba viendo Luis Fernando de ordenar esta es una pregunta de ordenar y vean que tuvo tres errores ¿no? igual de diez también vale cinco puntos entonces obtiene tres punto cinco observen un poquito arriba que dice guardado aquí sí y cuando yo cambié la puntuación vean que aparece guardando termina de escribir y lo guarda y ya aparece guardado entonces yo puedo modificar y pues bueno ¿no? y aquí abajo me aparece la respuesta correcta como yo le di el orden a eso perdón este ahí está dentro del cuestionario del alumno revisando ya él lo contestó y usted entró al cuestionario del alumno y de ahí nosotros podemos cambiar así como lo está haciendo exactamente porque su evaluación así como lo contestó según forms hubiera sido cero porque ninguna de las dos las tuvo completas entonces pues no es demasiado agresivo tajante ajá entonces en este caso pues al agregarle yo 3.5 y 4 no puedo subirlo a mostrarles cómo me cambia la calificación porque aparece el nombre de mi alumna y eso no lo puedo hacer no, si no nos regalé ya te muestro yo cómo entramos hasta allá bueno entonces ya lo puedes cambiar le das guardar y le pones devolver y ya puedes ver ya la calificación que tú corregiste y ahora en lugar de tener cero pues tiene 7.5 que fue lo que yo le estoy asignando porque si lo puedes modificar profe para complementarle en ese cuadro de mensaje que tiene ahí al lado de los 5 puntos ajá usted le da el clic y le puede escribir también el mensaje sí claro aquí le puede le puede escribir ajá aquí y le puedo yo aclarar que astronomía es ciencia natural y la otra que tuvo más geografía ajá y geografía para este caso se considera ciencia natural entonces yo ahí ya le digo cuáles son las dos que tuvo equivocadas para que comprenda por qué este tuvo ese error ¿no? entonces ya le pongo esa esa indicación para que sepa dónde se equivocó cuáles son las que tenía equivocadas una preguntita ¿qué opción utilizó usted para este tipo de preguntas? en la de ciencias naturales y ciencias sociales la de matriz ¿sí se llama así Luis? sí ya te la muestro ok y para la y para la segunda la de orden la clasificación sí señor clasificación perdón clasificación ajá ok eso es lo más parecido un pareo Jessy me felicito te amamos pronto unos 3-4 cafés póngale mucho cuidado vamos a y si son colombianos mejor no yo se los yo se los se los comparto bien obviamente y gracias Jessy por la prevención dar datos de estudiantes es complejo yo por eso tengo un equipo de prueba en el que están ustedes y más bien si salen sus datos ahí si no nos demandamos entre nosotros miren presente maestro Jesús desde México este también tenemos buen café aquí en México bueno sí perdón el veracruzano y el tabasqueño perdón por supuesto el de Cuatepec igual igual que el de Colombia riquísimos pero bueno estamos con Luis y bueno hay que también darle honor al café colombiano yo soy mexicano entonces pues no puede ser bueno este mi pregunta este maestro yo hice bueno lo seguí en un video ya hice todo y este desde Tim yo estoy viendo que ya me llegaron las calificaciones etcétera etcétera y dice entregado 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 la pregunta específica es la siguiente este yo tengo que darle click a entregado para que se califique o para que vaciar la calificación y contestarle al chavo o hasta donde termina todo el proceso o sea calificaciones profe entiendo perfectamente su pregunta calificaciones va a ser creo si Dios quiere el taller de hoy en 8 eso es otro mundo o sea eso es meternos en otro berenjenal saque el tiempo de hoy en 8 traiga café yo traigo el mío y hacemos un buen brindis póngale mucha atención de acuerdo si tú colocaste tarea te voy a decir acá de una vez con mi Teams para que te des cuenta si tú colocaste tarea dentro de Teams donde está mi Teams miércoles jueves este pruebas si tú colocas una tarea desde esta opción voy a hacer más grande que se llama tarea cada una de las personas que te envíen tareas tú lo debes calificar le voy a mostrar algo que hice y que hago siempre estas tareas con este salón como son cosas del hacer yo no las hago con cuestionarios las hago con tarea de opción tarea cada vez yo les creo uno y les digo tarea entonces por ejemplo crear una tarea para una marca entonces pico acá veo entregado entregado pero mira mira que aquí a la derecha no hay calificación esta es la de esta semana no la he calificado viernes 4 de octubre se venció entonces yo debo entrar a cada uno mirar mirar lo que me mandó en este caso me envió varias imágenes darle un comentario y darle un puntaje esas de tarea de tarea yo las debo hacer manuales y las tareas que yo cargo desde la opción que les mostré ahorita que está por acá cuando yo las cargo desde las tareas de la opción cuestionario que es lo que estamos viendo hoy se me cargan desde el cuestionario y ya se calificaron solitas estas se califican solas y las tareas desde tareas las calificas tú y ahí es en donde está la magia vamos a empezar a pedir tareas y a fortalecernos en eso póngale muchísimo cuidado en donde se corrige la tarea de la persona que me envía a mí alguna información por ejemplo llegó esta señorita y me envió en el teams en la tarea que yo le cargué en el cuestionario sí señor presente maestro sí ahí se puede aportar la tarea claro claro todo lo que sea este allí para para que agregar lo de rúbricas ahí en la ruta ya cuando se califica nada más va eligiendo creo si en automático sale no sé si si le entendí que cuando nosotros vamos a calificar cuando nosotros vamos a calificar podemos agregar la opción de rúbricas y la rúbrica es colocar un chulito para que él haga pero para no embolatarlos ahorita ingeniero espectacular aporte lo vamos a hacer de hoy en ocho vamos a hacer de calificación de tareas yo había planeado blog de notas 2 pero no esto es súper importante porque se vienen los exámenes finales en muchos países como el nuestro y vamos a tener uff Dios mío si no nos ponemos pilas con esto mejor dicho pero sí profe Jesús hay otra forma de calificar que es por rúbricas que se va llenando solamente un checklist y él se va calificando casi que solo pero es súper bonito póngale cuidado a esto yo entré al cuestionario a la tarea del cuestionario y vengo y le digo a esta niña ¿qué pasó? ¿por qué sacó 60? entonces yo pico acá en el nombre de ella y me manda a donde estaba Jessica ahorita mire me dice oye mire ella lo revisó ella se demoró 4 minutos tuvo 60 puntos este estuvo bien este estuvo bien y este estuvo mal acá es en donde yo puedo picar y decirle oye definitivamente si estuvo mal o no estuvo mal en esta pues era muy sencilla eran 3 preguntas de selección múltiple ya pero aquí es en donde cada alumno me muestra cómo le fue esta le quedó mal también fíjate esta le quedó mal entonces aquí yo se lo puedo cambiar manualmente y Teams me lo va a respetar y me lo va a guardar ¿cuáles son las preguntas que hicimos para esto? para que lo tengamos en cuenta esta es la de ordenar ajá y esta agregar nuevo se llama linker póngale mucho cuidado a esta pregunta que es lo más parecido al paneo pero hay que pensarla muy bien Jessica después nos da una clase porque es muy brillante porque me dice hay una abscisa y hay una fila es decir hay una columna que yo voy a relacionar con una fila yo puedo quitar las opciones en las filas y puedo quitar las opciones en las columnas y le puedo poner opciones a las filas y poner opciones a las columnas ¿qué le estoy diciendo? oiga A B y C y aquí le estoy diciendo 1 2 y 3 y él me dice oiga seleccione seleccione las opciones agregue las instrucciones perdón agregue instrucción acá y acá yo le digo si es una pregunta obligatoria o no y el puntaje ¿bien? aquí arriba Jessy tú le configuraste de una vez que hiciera cuáles están bien y cuáles están mal ¿verdad? no eso no te lo califica es el único que me califica en automático porque se puede con un plugin pero es muy avanzado entonces lo único que tú tienes que hacer es que este él te manda toda la información a ti te llegan los puntitos como lo estaba haciendo Jessy ahorita y tú empiezas y entras y revisas al igual que la imagen cómo te fue y cómo le fue al estudiante entonces le dices este está bien este está mal este está bien este está mal y lo reevaludas y le das el puntaje bien compañeros once y media de la mañana en Colombia y en muchos de sus países y llegado la mejor de todas las horas que es la del almuerzo no mentiras la de poder llegar a ir cerrando yo ya vamos a pasar a todas las preguntas pero me digo algo para que quienes ya tengan que irse a cocinar como yo pues puedan ir arrancando yo estoy mucho pero mucho muy demasiado feliz porque estamos reuniéndonos con más de 200 personas los sábados fuera de que todas las semanas son miles de vistas las que llegan porque estoy muy feliz no porque nos sigan no porque sigan aquí a Tini ni porque vengan a vestirse como nosotros pronto vamos a sacar línea de camisetas para que nos colaboren pero es porque cada uno de ustedes y yo se lo decía Nilsa el primer día y a muchos de ustedes tienen 10, 20, 30, 50 estudiantes o sea que si estamos metiendo 100 profesores a una clase y ese profesor tiene 100 estudiantes esa matriz de las tablas los ingenieros aquí de matemáticas doña Marta el ingeniero don Luis y todos van a saber que el impacto a la población de Latinoamérica es muy grande y si aparte usted no vino pero ve la grabación o en el mejor de los casos usted se lo comparte a otro compañero entonces estamos hablando de que fácilmente podemos impactar un millón de alumnos como lo hemos soñado entonces no se quede con esta información compártala y dígale oiga los sábados hay un loco allá que no tiene nada que hacer y se pone por las mañanas a hablar miércoles pero hasta sirve eso ¿listo? y llegó el momento pues de tener que despedirnos pero antes de despedirnos quien necesite una pregunta una duda una inquietud un comentario se queda yo saben que me quedo hasta cuando ustedes se queden hasta que ustedes aplaudan tanto como dice Vicente y les quiero pedir un favor grandote el primer favor es que nosotros tenemos hoy una súper 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 noticia y es que ya nos llegaron estos papelitos que sé que les gustan mucho a ustedes estos papelitos que hay acá nos llegaron precisamente hoy en la mañana los pedí y me llegaron pónganle cuidado nosotros tenemos un curso que ustedes ya saben que está ya les comparto el vínculo acá mismo lo tengo que es de Teams este es un curso de Teams que varios de ustedes ya han comprado y ese curso de Teams tiene este certificado ya nos llegaron hoy los certificados ojalá este ya y acá ya y después de la reunión que tenemos el martes ya llega tu certificado esto le sirve para el diploma esto le sirve para Instagram esto le sirve para el colegio esto le sirve para donde sea básicamente estamos diciéndoles de Cerebrote que usted asistió no podemos certificarlo más porque cada país tiene normas diferentes pero que usted asistió al cumplimiento de un curso que está tratando de enfocarse para Teams y a muchos jefes les gusta eso entonces nos acabaron de llegar se los quería compartir cambia el nombre y la fecha en caso de estos que lo hicimos en octubre que es los que vamos a entregar ahorita y los que hicieron en septiembre ya están marcaditos bien ¿dónde está ese curso? acá en esta página que es muy muy bonita que es la página de nosotros es la página de Cerebrote y simplemente usted viene se inscribe si quiere estar con nosotros y vamos a tener dos encuentros en vivo bien hoy hay un regalo especial hoy las personas que lo compren hoy hoy o sea que hoy ojalá todos estén muy felices y este 10 de octubre por ser 10-10 mi esposa me decía cielo es muy difícil calificar o sea el tema de calificar el tema de hacer exámenes es muy complicado entonces a las personas que nos colaboren hoy o que nos colaboremos hoy vamos a tener la clase personalizada y les vamos a ayudar a organizar sus exámenes desde nuestra experiencia sé que les va a servir muchísimo porque es muy difícil organizar exámenes yo sufro muchísimo organizando exámenes entonces si lo tiene en cuenta para que compre hoy y si le interesa también tenemos la opción igual va a tener dos encuentros en vivo con nosotros conmigo con el favor de Dios pero aparte de eso le vamos a ayudar a organizar los exámenes usted me dice mire tengo que evaluar esto ¿cómo lo haría? entonces entramos y le ayudamos a organizar esos exámenes creo que le puede funcionar ¿listo? y lo otro muy importante es que estamos haciendo una vaca una recolecta una petición porque vamos a comprarnos un iPad vamos a comprarnos un iPad para darle iPad a todo el mundo con el fin de que hay muchos estudiantes que tienen iPad pero no sabemos cómo funciona el iPad porque no tenemos y ya desde hace 15 días empezamos a poner la totoma me moría de la pena pero después dije pues mejor por los estudiantes y ya varios de quienes vemos acá entre los que está Jorge, Nilza, Claudia y muchos nos han colaborado ya tenemos 200 dólares nos faltan 300 son 500 dólares ahí vamos de los 200 dólares mi esposa me ayudó con 90 y ustedes ya llevan 110 si todo sale muy bien espero y aspiro a final de este mes ya puedo comprar entonces lo compramos por ahí en 8, 15 días con la tarjeta de crédito y después miraremos de dónde pagamos eso si no pues le echamos la culpa a Tini que fue el que firmó y que vayan y busquen a Tini y se la cobren no hay problema son las dos cosas que les quería decir ahorita ¿bien? todas las preguntas que ustedes nos hacen son las que generan los videos síganos en Cerebrote y denos la oportunidad de estar cerca de ustedes compártanos hay personas en México que están empezando año en Colombia estamos finalizando año no es la misma pregunta la que tiene uno empezando año que la que tiene cuando va a llegar a exámenes finales y de hoy en 8 a las 9 de la mañana vamos a hacer exámenes vamos a hacer exámenes y calificación yo voy a hacer un examen de los míos esta semana bien pero de universidad y le voy a decir mire yo hice esto de pronto le sirva va a ser solamente eso examen y como lo califico bien yo soy Luis Fernando Botero los amo realmente estoy muy 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 bendecido de tener tanta gente ahí con ustedes y si alguien se tiene que retirarnos quiere decir algo con mucho gusto si tienen preguntas aquí estoy quiere que vaya a su colegio y le dé una charla aquí estoy quiere que vaya y le ayude a sacar la ropa de la lavadora aquí estoy solo pida que aquí estamos para absolutamente lo que sea de tomar tinto en adelante oye Jesús entonces despedimos a quienes de pronto ya se pueden ir se quieren ir y quien tenga preguntas o quien tenga de pronto un dólar para apoyar a la compra del iPad me deja su nombre un momentico y ya le envío el correo con lo que la colaboración se puede hacer por WhatsApp por PayPal por donde quiera ¿listo? yo estoy en Colombia y desde aquí estamos educando a todo Latinoamérica usted puede hacer lo mismo si usted es muy bueno esta idea me la dio mi esposa ayer si usted es muy bueno en Teams como muchos de los de acá vamos a hacer unos equipos porque es que este taller mucha gente me escriba oiga no puedo venir porque es el sábado en la mañana pero a mí no me queda más tiempo de pronto si usted quiere hacer parte de una fundación que más adelante haremos podemos tener talleres casi que diarios para ver si podemos capacitar a la gente no tengo nada contra Microsoft pero estoy seguro que Microsoft no está haciendo eso porque si lo estuviera haciendo no nos seguirían tanto así de fáciles ¿bien? entonces me quedo con los que son voy a parar aquí mismo la grabación quien tenga ganas de apoyarnos de una vez me dice yo lo voy apuntando aquí en caliente detener la grabación y nos quedamos con los que nos